¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ninguno! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ninguno! No hice nada. No compré una cebolla. No herviste agua. No la he comprado para otros fines. No herví agua. No hice nada. Soy un hombre que vive solo, heterosexual. No tengo jengibre. El jengibre jamás entró a la casa. Mentira, gritan. Mentira, ¿tengo jengibre? 11, 71, 13, 54, 51. Igualmente estoy. Una vez te hice comprar jengibre en polvo, ¿te acordás? Es verdad. Es verdad, es verdad. Así que ha entrado el jengibre a tu casa. Es verdad. Ingerail. Pero entra con alguien, entra con alguien, con custodio. Entra acompañando. Con los vampiros. Ah, ¿por qué? Ahí estoy. Juan Carlos YouTube, que queremos mucho a Juan Carlos YouTube porque, bueno, es... Reaviento YouTube. Es el número uno y con eso no se jode, pero no estamos en los mejores términos con Juan Carlos YouTube. Juan Carlos YouTube, una persona que exige mucho y a veces da muy poco, ¿eh? Da poco a cambio. Hoy no le anda el contador, pero caray que cuando tiene que cortar pedacitos o cosas así, no tiene ningún problema. Yo siento que dio mucho en un momento y ahora es como que descansa sobre sus laureles, o sea, como que ya está, lo dio todo y ahora está sentado en una silla, tipo la del senador Palpatine, diciendo vos sí, vos no. Sí. Monetizado, desmonetizado, abajo de los views, arriba. Están embriagados de poder Juan Carlos YouTube, porque tiene muchas red flags ya Juan Carlos YouTube. Los que sean team diferido, verán que ayer tardamos mucho en subir el programa, se subió, se bajó. Todo esto era porque había, no sé, creo que unos monos fumando, tomando alcohol. Literalmente fue por eso. O sea, yo puedo hacer todo eso, un ser humano, pero caray, lo hace un gorila e internet enloquece. Lo hacen los gorilas. Y Luis Sá, lo vimos, pero basta. Bueno, de ahora en adelante son muy tachi con el tema de los animales. No, pero pará, yo pregunté y la panda cam está autorizada. Ok, los pandas mientras no hagan nada zarpado, se puede. A la primera que nos mandan un moco al aire, los pandas, los bajamos a los pandas. Pará, ¿hace cuánto que está la panda cam? Un ruido sanitario para el panda. ¿Hace cuánto que está la panda cam? Ahí, fija y estable y nunca pasó nada. Es raro, ¿no? Digo. Los bancas del FM. Vamos a creer que es Juan Carlos YouTube o es que es claramente una conspiración. Juan Carlos. Lleada por Galia Moldaski para que solamente haya pandas en el programa. Sí, puede ser. Vamos a elegir, leer, qué es eso. Vamos a ver la realidad, salir de la caverna y entender los hilos que manejan. Como Aristóteles, ídolo de boludos. ¿Lo que es Platón? De Platón también. Pero bueno, él lo enseñó Aristóteles, así que todavía más boludo. Lo que ha sido de los boludos es la alegoría de la caverna. Esa alegoría de boludos. 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 Ya no queda nada. Es re específico. No queda nada. No queda nada. Citar la alegoría de la caverna es de boludo. No, no queda nada. Vamos a estar todos en un basurero nuclear fin del mundo y vamos a estar sentados en una piedra diciendo... Boludo. Este apocalipsis es de boludo. Wall-E. Bueno, es mío. Wall-E, ídolo de boludo. Mad Max, ídolo de boludo. Curiosa. Juan Carlos YouTube tiene muchas red flags. De verdad, es un novio tóxico. Juan Carlos YouTube es como... ¿Puedo subir animales? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? ¿Todo me vas a decir cómo tengo que hacer? No, no puede salir vestido así, ¿eh? No, 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 no. Eso, eso no lo puede decir, ¿eh? Basta. Robi, Robigol, gente de Blender, queremos un canal. Queremos un canal afuera. Inventen un YouTube. Ya está, es ahora. Viste, los pandas están nevando. Están nevando y se están subiendo un árbol. Ok, se adelantó la nevada. Se adelantó la nevada. Este es un último momento, posta. Mirá. Mirá lo que se... No. Torquins. Se mudaron a Torquins. Mirá cómo se subió y se suben al árbol. Mirá. Se escapan de la nieve los locos. No entienden nada. Está cayendo. Cuidado, cuidado. No, no te agarré. Lo está bajando. Lo está bajando porque el chiquito estaba resarpado. La nieve lo enloqueció. Miren lo que es el mundo de los pandas. Todo es mágico ahí. Enloqueció de poder. Se lo está comiendo. Listo, sacalo poder. No es verdad. Nunca se comería a su hijo. Lo cuidó de las caídas. Miren lo que es. Ya llegó la nevada a Pandacamp. La nevada, recordamos que este sábado habrá una nevada. El 25 de mayo, Blender y La Patria cumplen. Una transmisión espectacular. 24 horas de transmisión continua. No son 24. Bueno, son cuatro. Las otras 20 las haré yo solo. Ay, no. No, pero lo bueno es que... Va a ser mucho frío. Para mí no va a nevar. Va a nevar. Va a pasar el milagro. Vas a ver que va a pasar el milagro. No va a nevar. Pero va a ser mucho frío, por lo menos en el AMBA. Y entonces todos ustedes, los oyentes del AMBA, van a estar con mucho frío. Van a decir, ¿qué hago? ¿Salgo o me quedo en casa? Me quedo en casa. Y ahí va a ser el pico de unión entre Blender y sus oyentes. Claro, ahí vas. Me guardan en casa el sábado a la noche y dicen que pongo... Arroba esto es Blender en YouTube a las 20 horas y tenés una transmisión espectacular con las grandes estrellas de Blender. Todas confirmadas. Sí, y recordemos que el sábado a la noche no hay nada. La verdad, no hay nada en el streaming. No hay nada ahí afuera. No hay nada afuera. Va a ser frío. Entonces es un buen plan. La verdad que es el mejor plan. A mí me da fomo. Es un rover plan. Me da fomo... Me gustaría poder verlo. Claro, te gustaría verlo a la hora. Claro, te gustaría hacerlo y verlo al mismo tiempo. Bueno, eso es... Pasa mucho conmigo misma eso. Claro, sí. A mí también. Soy tan grande... A mí me... A mí me gustaría poder verme. Sería para mí un lujo ser ese chabón, ¿entendés? Y verme... Y poder verme así en vivo haciendo esto. Es... Es un don que tengo y a la vez una maldición. De que nunca... Es un poco igual el meme de qué suerte que no soy ese pelado que me está mirando. Claro, menos mal que... Menos mal que no soy ese pelado que me está mirando. Sí, exactamente. Hoy vendrá... Lo voy a decir... Hoy viene Ramiro Marra al programa. Así que les aseguro que hoy de lleno... A ver, Atún. Le haremos el juego a la derecha. Absolutamente. Será una entrevista con todas las concesiones posibles. En la que levantaré la figura... Para la pija. Levantaré la figura de Marra hasta la estratosfera. Hasta que sea diputado. No va a haber repregunta. Nada. Todo lo que él diga lo voy a dar por sentado como real. Y es más, lo voy a favorecer. Lo voy a decir sí. Muy bien. Exactamente. Así que, supremos, supremas. Prepárense para este acontecimiento. La gente en Twitter, los que están en... Los bastardos de Costa Stream, los que están ahí bollando diciendo, déjenme entrar y a la vez, mmm, son malos. Prepárense porque se viene una entrevista que le hará el juego a la derecha y la mantendrá hasta 2050 en la Argentina. Y todo, because of this guy. 11, 71, 13, 54, 51. Falta muchísimo para eso. Sí, no se ilusionen. Todavía no. Recordemos que él va a estar hoy en el Luna Park. Claro. Que va a estar acompañando al presidente en su recital. Claro, por eso lo tenemos como... Es el mejor día posible para que venga Marra. ¿Él tendrá la pulserita más ultra VIP del Luna Park? Se lo vamos a preguntar. Siento que quizás... Empiecen a notar. Empiecen a notar. El pulserito ultra VIP tiene. ¿Se sube al escenario? Cántalo. ¿En algún momento? O sea, lo que sabemos, según lo que contó Manu Jove hoy, que lo estuve escuchando esta mañana en Desayuno Intermitente, sabemos que Milei va a ser dos temas, los dos de la renga, y que la banda va a ser la banda libertaria. Eso es verdad. O sea, la banda liberal libertaria. Eso es real. Eso Manu Jove lo dio como un hecho. Ah, se me jijian los jijolines. Berti Venegas Lynch es uno de los integrantes de la banda. Berti hijo, no Berti padre. Berti hijo. Ah, yo quería Berti hijo. Había leído la formación. Son todos Venegas Lynch. Los Venegas Lynch, todos tocan algo y Milei canta. Sí. Esto es efectivamente así. Sí. Además de que presenta su libro. Claro, es que el evento, o la excusa del evento es la presentación del libro. Sobre eso se arma el resto. Y también otro que subió una story como practicando fue Luis Petri. No sé si iba a tocar o si estaba viendo el ensayo de otros. Como decía como ensayo. Petri también estaba ensayo. No, no sé si iba a tocar. Bueno, obviamente. No lo llamaron. O sea. No lo llamaron. Cayó con su propio conchero y dijeron, bueno, a este tipo hay que ponerlo. Y va a haber un bajista que... Ay, no. ¿Cómo es el nombre? Sting. No, 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 no. Que es el que... Bueno, no, basta. Paul McCartney. No me gustan los bajistas. Mala espina. Es raro. Elegí ser bajista. Sí, pero los que son buenos son buenos, ¿eh? Sí, pero es como... Los que son buenos son buenos. Para mí es más raro elegir ser baterista. Como decir, me voy a meter en la música para pegarle a cosas. Hot. Puede ser. Sí. El baterista de Escuela de Rock, cuando yo vi Escuela de Rock a los 8 años, dije, ese. Está bien. Menos mal que aclaraste que lo viste a los 8 años, porque si no, era muy turbio. Damas y caballeros, es el cumpleaños de Escucha Oferta. Queremos su amor. 11, 71, 13, 54, 51. 11, 71, 13, 54, 51. Hoy habrá Pizarre de Gale, además. Es un programón. Está todo vendido. Sigan sacando entradas igual, porque cabemos. Esto es como Luna Park. Sí. Supremos, supremas, si son tan amables. Ay, Dios. Estoy mal, boludo. Bien. ¿Estás mal? Sí. ¿Pero por qué? Primero porque estoy contracturada y dos porque me saqué sangre esta mañana. ¡No! ¿Comiste algo? Por eso estás como medio pálida, boludo. Pero te hiciste como unos análisis, fuiste a donar. No, me hice análisis. Tenías mucha. Me parece que en general tengo bastante sangre. Claro. Me sacaron bastante. Había, vi seis tubitos. ¿Seis tubitos? ¡Uh! Que van a clonar. Sí. Opa. Un ray. Kalyak Klonasky. Kalyak Klonasky, buen, buen personaje. Y no, nada. Me comí un chogur con granola. No, chipépicos. Madre. Lo peor. Empanada de jamón y queso. Vamos a comer todo eso hoy. Empanada de jamón y queso. No es un tostado. Es lo mismo que un tostado. Es como. Conceptualmente tiene mucho en común con un tostado. Pero ahí está. No lo es. No te digo que lo hagas todos los días, pero en eso ya se la picardía. Como de repente decir, uh, me estoy comiendo una empanada a las diez y media de la mañana. Hoy vamos a recibir una sorpresa. ¿Qué? No me gustan las sorpresas. Un cumpleaños sorpresa. No, no. Tengo una amiga, oyenta del programa, no sé si se acuerdan. Vicky, que se escucha. Aguante, Vicky. Que el año pasado mandó comida. Sí. Que ya es chef. La que es tipo increíblemente rico todo lo que hace. Sí. Ah, va a venir. Ojo. Me dijo que quería mandarnos una sorpresa para la efeméride de hoy. Del cumpleaños de Blender y de Escucha Oferta. ¿A qué hora pregunta, Darío? Porque ya tiene hambre. Ya hay hambre en el equipo. Me mandó un mensaje. Miren lo que son las hienas. Me mandó un mensaje a las 9 y 39 diciendo. Buen día. Acá ya está activando la cocina. Hay olor a queso y sorpresas. Es más tierna. Uy, queso y sorpresas. Qué sorpresas. Qué sorpresas. Más tierna ella. Uy, muy bien. Estamos afiladísimos hoy, eh. Guarden algo para el sábado. Por favor, se los pido. Ya te digo que no llego. Así que un poco... Bueno, perdón. Me quedo un segundo. Estamos todos atentos a que hoy a la noche es el evento del año. O sea, el cumpleaños de Escucha Oferta ha sido completamente tapado. He stole our thunder. Y está todo el mundo esperando que hoy Milei can... ¿De verdad estamos esperando eso? La verdad, me da fomo no poder ir a verlo en vivo a Milei cantar. ¿Podés en realidad? No, no creo. Estás con Marra hoy, pedile una entrada y vas directo. Vos decís que él me la va a dar a mí si tiene una de más. Por eso quiero chequear qué nivel de VIP tiene Ramiro. Sí, sí. Porque si tiene la pulserita más alta conseguible, quizás nos puede tirar un free. Claro. Pero si tiene una como que... No sé si va a quedar muy bien él llevándonos a nosotros. Caí con los de Blender. Caí con la que dijo que el presidente es un virgo. Para mí Ramiro va a estar en el escenario, al costado del escenario. Para mí sí. No va a estar en la presidencia. Y si no se sube, ¿viste? Él es asesor presidencial. Claro. Claro. Pará, pará, pará. Eso, vamos un poco... Háganme... Entréneme para la entrevista. Para hacerle bien el juego a la derecha. No quiero hacerle mitad del juego a la derecha. Quiero ir full, full right wing conservative. Bueno, hay tres eventos que han definido la vida de Ramiro Marra en la última semana. Sí. Uno, su pelea con Grabois. Buenísima. El mano a mano que vimos en TN escaló por Twitter. ¿Le puedo dar la mano? A ver si realmente da la mano firme o la... Sí. Uno, vos viste el careo por TN, que el fondo igual de ese conflicto, además de todas las diferencias políticas, es que también Ramiro lo acusa a Juan Grabois de robarle plata a los pobres, que es una causa que en su momento había arrancado contra Juan Grabois, pero que todavía no ha avanzado en la justicia ni todavía no ha condenado. No, pero el argumento de Ramiro Marra es vos le robás plata a los pobres. Ahora, si Marra ahora viene al programa, se siente y dice Grabois le roba la plata a los pobres. ¿Yo qué tengo que decir? ¿Te voy a saltar por Grabois? ¿Te voy a saltar por Marra? ¿Qué tengo que hacer? Para mí... ¿Cómo quedó bien en frente de todo el universo? Yo lo pensé esto. Para mí no es nuestra responsabilidad defender a Juan Grabois, ni es lo más relevante de la conversación lo que Marro opina de Juan Grabois. Me parece que hay que hablar de su propio partido, de los otros, ¿no? Bueno, ese tenemos un evento canónico fuerte, la pelea, y ahí tenés ramificaciones de otras peleas que ha tenido Marra en vivo, que caray las ha tenido en televisión. Bueno, entonces, Juan Grabois y Marra subió un video a Twitter donde lo va a buscar a Juan Grabois y le dice, te estoy esperando, estoy para cagarme a piñas. Como que realmente él se muestra dispuesto a trasladar la pelea a la... Se fue de manos lo de párense de manos. A ver, acá está el video, mirá. Ahí está. Estoy acá en Pedro Echagüe, 1265. Lo toqueado, papu. Un bien del Estado. ¿Puedes dar explicaciones de las 28 cooperativas que tienen convenios, subsidios y contrataciones directas por parte del Estado, que están en esta dirección? Grabois. Ok. No terminó. Estoy acá... Pero no estaba ahí adentro Grabois. No, no sabemos. No, y la causa, en teoría, con Grabois, es por un presunto fraude para la construcción de dos barrios, o sea, que se le había dado fondos para la construcción de dos barrios que no se habrían terminado. Bien, otro evento canónico. Otro evento canónico. El tema de la legislatura porteña, que es algo que lo habló en el programa de Rebord y después terminó sucediendo, que es que él era el jefe de bloque, si no me equivoco. Sí. Y dentro de su mismo partido pidieron correrlo como jefe de bloque. Eso le pasó la semana, o el día anterior, a que iba a venir acá. Claro, y por eso no vino, porque estaba muy... En un principio, por eso no le traemos mucha suerte a Marra, en general. No, no, pero eso puede cambiar. No, lo designaron jefe de bloque y una compañera lo impugnó. O sea, hay una interna dentro del bloque de la libertad avanza en la legislatura porteña por el tema de Marra, jefe de bloque. Ok. Es en segundo lugar con respecto a él en particular. Estaba pensando un tercero, dije tres. Entonces, legislatura porteña... Sí. ¿Ahora qué es Marra hoy por hoy? Marra hoy es legislador porteña. Sí. Y algo más. Ah, eso es el tercero. Y es asesor de Javier Milley. Ok. Ok. También tuvo en su momento declaraciones un poco curiosas sobre la ESI. Ah, cierto. Y también tenía la declaración de España, que él se sentía muy orgulloso de ser español. Está bueno esa para... Para preguntarle ahora. Para la coyuntura. Claro, cómo se reconfigura su españolidad. Sí. Igual tenemos de otra cosa. Y también de otra cosa. Yo quiero, la verdad que... Tengo profesión duro. Quiero, claro, quiero que me tire también a ver qué va a pasar hoy a la noche, cuánto sabe, porque ¿a qué hora empieza esto? ¿Va a ser televisado? ¿Alguien me puede dar esa información? Yo ayer no nos decía algo, no, no está confirmado, pero ella decía y creía que un espectáculo como ese está pensado para ser transmitido. Obvio. En un canal de YouTube, por lo menos, en algo así. ¿Lo monetizarán? Y yo creo que sí. No pueden ser tan boludos. Igual calculo que cualquiera de los programas de streaming medianamente libertarios, tipo Breakpoint y todo eso, lo van a streamear. Por favor, que no suban ningún animal fumando, porque les va a pasar bien para nosotros. Sí, sí, cuidado, avísenles. Sí. Y más, ya estoy mal por esto. Contame. Porque siento que tengo unas respectativas y no va a ser tan bueno. Nada es tan bueno nunca. Yo ya me reimagino, tipo, estoy pensando mucho que va a ser como Glee. Realmente siento que va a ser como Glee, no va a ser como Glee. Entonces es como, ya me voy preparando para que no sea tan bueno como yo esperé que fuera. Como que siento que me gustaría que Howe entrara pateando una puerta y... Claro, un buen show. Es buen performer. Sí, hay que ver. Lo que pasa es que va a estar difícil superar al Capitán Ancap, que creo que viene como... ¿No? Cuando él cantaba vestido... Sí, 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 vestido de coso. Va a estar difícil, pero yo confío que... Es su primer show cantando sin ser el Capitán Ancap. Claro. Es como... Es como Hannah Montana. Es como Hannah Montana, exactamente como Hannah Montana. Creo que tiene mucho en común. Y es Miley, además. Dale, che. El mismísimo Miley. Es el mismísimo Miley. Dios mío. Es un Wrecking Ball. Yo creo que va a dejar algunos momentos, me parece, icónicos. Sí, bueno, sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y después el país va a seguir exactamente igual después de esto? No, es un no. ¿O la gente va a... Las provincias, la gente va a salir masivamente a las calles... Flash mob. ...a destruir a todo lo que camine? No, yo creo que el país va a seguir siendo exactamente igual. No pasa nada, che. O, o, mejor. O es el comienzo... ¿Es solo el presidente cantando en el Luna Park? Es el comienzo. ¿Es solo el presidente cantando en el Luna Park? Ah, a ver. ¿Tenés algo más para... Es más, es un signo de una época. Sí. Por supuesto que es el signo de una época. El signo de un gobierno. Esto se va... Nos lo vamos a recordar para siempre. Manu Jovey recordaba a Menem jugando al básquet en los 90 en medio de la crisis. Bueno... Esto también lo vamos a recordar. Fue muy parecido, creo que... Yo mandé algunos videos, no sé si los tenemos, pero estoy mirando por encima porque hay precedentes de... No veo ninguno, pero hay precedentes de... Bueno, está el de Alberto Fernández que ayer lo comentábamos muy bien. Claro, claro. Pero esto es distinto. Una cosa es Alberto sacando la guitarra porque se muere ganas y otra cosa es organizar un show con una banda de amigos libertarios, digamos, una apuesta mucho más grande. No, no. Acá fue más allá, pero para porque yo a veces me mando videos a mí mismo en la moda de Lugada. Obvio, en tu propio grupo. Perdón, estoy buscando a ver si hay algo que no mandé y la estoy mandando. No, yo siento que va a ser un evento muy importante y siento que lo vamos a recordar como un símbolo de una época. O sea, no vamos a acordar cuando Miley cantó en el Luna Park. Luna Park, ¿es no? Sí. Pasa que ya cantó, porque va a cantar Hola a todos, yo soy el León, Panic Show. Pero puede, puede o la renga... Sí, puede. Si pagás los derechos, podés. Si la renga... O sea, hubo una causa judicial. Todo esto escuché en desayuno intermitente. Hubo una causa judicial y no prosperó. Porque básicamente una persona si paga los derechos. Una canción puede usar la canción. Así que... Ahora, va a cantar Panic Show y la otra sabemos cuál es. No. Pero la canta todos los días Panic Show. Sí, pero hace solo la primera línea. Hola a todos. Yo soy el León. Ayer lo vieron que habló del zorro. Sí. ¿Habló del zorro? En la conferencia. Dijo, soy me gusta mucho el zorro porque es ANCAP. Hizo ahí como una buena disquisición sobre qué le gusta el zorro. Bien. Bueno. Ahí mandé, por ejemplo, hay cosas, hay precedentes. Está, bueno, Macri cantando Queen, Alberto con la guitarra. Me encantaría encontrarlo en algún momento porque me pone muy feliz. Pero la que tengo acá... Ah, es un video de Manu Hovel que está ahí. Acá. Esto no se lo esperaban. Miren quién viene ahí. Ay, no, Dios. Miren quién viene ahí desde las tinieblas. Si esto no es Argentina, ¿qué es Argentina, papá? Y miren ahora el varón del tango. Damas y caballeros, Fernando de la Rúa. Por favor. Van Juan y Boedo antiguos. Claro que sí. Tu veras bien. Con pella y pasada a la inundación. ¿Qué hace? Tu melena de novia en el recuerdo. ¿Por qué es tan cursa de todo lo que lo... No sé. Vea, esto que... Lo tuve que sacar del VHS esto igual como... ¿Lo tenías grabado? Mirá, mirá, mirá. Sí, esto lo tenía grabado. Sabía que algún día lo iba a necesitar. Lo tenías guardado. Sí. Un as bajo la manga. Sí. Mirá lo que es esta belleza. Cómo se comió la galletita a la clase media con este tipo. Y ahí no sé qué pasó al fin. ¿Pero por qué? Raro, ¿no? Así, out of context, da miedo. No me gusta. Cursor. Creo que fue. Les voy a dar un poco de contexto para que no tengan miedo. Se pone mal. Mirá, no le gustó un carajo a Rocón. Era algo de videomatch. Mirá, era... No, no, era Susana Jiménez. Había grabado... Susana estaba... ¡Presidente, Fer! Escapó en helicóptero. No tenía que haber prendido fuego la Casa Rosada con él adentro. Pero, ¿qué tangazo hubiese sido ese? ¿Qué tangazo? ¿Qué tangazo? La casita de mis viejos on fire. Ahí mandé... La casita está quemada. Mandé la foto de Berti ensayando con la batería. Ahí la mandé al grupo. Para que vean un poco cómo está la situación, ¿no? Ahí estamos. La subió Leandro Renfranco. Acá Berti Venegas, el batero de la banda Soporte de Milei esta noche. Lo que contamos anoche en YP. A juzgar por la bata y los platos parece un estilo rock progresivo. Bueno, ahí ya es una interpretación, ¿no? Pero tiene un despliegue. Dream Theater. Una batería. ¿Vas a ir a ver a Dream Theater, Rocco? No, nunca me gustó. ¿Viste? ¿En serio? Nada. Con porno y no tenés nada. Es que no me gusta el... Es tipo Rush, ¿viste? Claro. No te gusta el progresivo. El progresivo pasado de rosca. Como muy básico. Cosas progresivas. Tipo, no sé, Porcupine Tree, Terrebanco. Pero Dream Theater, que es muy técnico, muy progresivo, ya me hincha los bolas. Es gimnasia de dedos para vos. Es demasiado nerd. Muy bien. Estamos muy expectantes con esto. No sé, Lora. Entonces, no sabemos si lo hará. ¿A qué hora sale el Javo a cantar? Hay coreos. ¿Alguien bailó? ¿Va a ir Piquín? Creo que no lo están organizando tan bien como lo harías vos, Jane. ¿Ves? Sí. Podría seras eso. Es como que es una excepción atrás de otra. Bueno, cosas que van a pasar. Él va a presentar el libro en un panel en el que van a estar Manuel Adorni y Luis Spert. José Luis Spert. Ok. Sus amigos. Eso va a ser... El acto va a tener dos partes. Una con la presentación del libro, en este panel con Adorni, Spert y Milley. Y la otra es el show donde él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante de ese show musical inédito. Así lo dijo Adorni, ¿no? Dixit Adorni. Estemos atentos a la conferencia de Adorni de hoy, de esta mañana. Es a las 20 horas. A ver qué tira. 20 horas. 20 horas. Así que ponele que arranca 8 y media, estará hasta 9 y media. A las 10 de la noche Milley está cantando. Yo creo que si lo transmiten abiertamente, Tomás Rebord debería reaccionar en vivo al show de Milley. Y no hay otro programa posible. Sí, sí. Creo que está hecho, definitivamente está hecho para eso. Sí. Ya, si nosotros tuviéramos un programa a esa hora, estaríamos sentados así viendo... Yo estaría haciendo eso. Absolutamente. Pero bueno, ese es el día de Milley de hoy. Pero bueno, nosotros nuestra vida sigue. No puede estar frenada por esto. No, por supuesto que no. Juan, ¿y cómo estás, amiga? Hay todo un día por delante. Ya les dije, yo estoy muy mal por este tema. No, pero te hablo de otras cosas de la vida. Lo que pasó ayer con River fue tremendo. Me pone mal. ¿Cómo estás? Mal. Mal. ¿Cómo voy a estar? Mal. De orto. Una mierda. La vida es una mierda. No sé muy bien qué quieren que les diga. Hay teorías, en el chat hay teorías sobre el futuro de Michelis. Sí, bueno, ojalá se hacen todas negativas realmente. A de Michelis lo tienen que echar, ¿eh? Sí. ¿Qué opinás de la... No, no estamos en copa y no es desprevijo. ¿Qué opinás de la arenga de Michelis? De Michelis. No sé si la viste. No, no la vi. Y quizá no tuviste la suerte. No tuve la suerte. No, yo no estoy muy metido en el lore de Michelis. ¿Sabes cuál es el problema con de Michelis? De Michelis es el marco rojo de River. ¿A qué me refiero con esto? Es una mala comprensión de la filosofía del club. Ajá. ¿Y en qué se equivoca? Hace una... Equivoca. No sé, no sé. Agarro lo que sea. Hace una performance muy basada en el plano de lo imaginario, ¿no? De lo simbólico, de la filosofía de River, pero que es vacía. Entonces, la filosofía de River no es solamente estar bien vestido, bien peinado y hablar en spanglish. ¿Entendés? Del mismo modo que la filosofía de Boca no es simplemente comportarse como un cabeza que golpea a gente y prende fuego cosas. A mí no me parece... Es literalmente la filosofía de River. No. A mí no me parece un comportamiento de Michelis con Marcos Rojo. Marcos Rojo representa bastante bien a Boca. No, porque se hace echar en partidos importantes. O sea, Boca. Eso no es ser. O sea, jugador de Boca promedio. Acá tenemos la arenga de Michelis. Esta es la arenga, subtitulada. Escuchen. A esto no sé si nos va a saltar el copie, ¿eh? Sí, ojo, ojo. Todo soltado. Él usa la frase, quiero ver lenguaje corporal de convencimiento. Esta es la frase que usa. No, claro, no. ¿Qué? Sí, saquémoslo porque nos van a saltar. Todo es un problema. No estamos en los mejores términos. Él usa la frase, quiero ver lenguaje corporal de convencimiento. No son penales. No tiene nada que ver qué es lenguaje corporal. Lenguaje corporal de convencimiento. Mentón arriba. Levantar las manos. Sí. Yo considero que lo que pasa es eso. Es una mala interpretación de la filosofía del club. Ah, claro. Claro, acá dicen que pasemos solo el audio, quizás sin la imagen y así no nos salta. Claro, ahí puede ser. Se entiende. Se entiende. Se entiende que no es tan divertido. Ahí puede ser. Pablo Mir, el rey del deporte, por ejemplo. ¿Qué opina de esto? Sí, yo lo vi ayer. De Michele ya está con un pie afuera. Ah, ok. Lo estás... Está con un pie afuera. Una vez que Pablo Mir pone el primer clavo en el cajón. ¿Te acordás que el año pasado, hablando de Femmer y de Scumple Blender, repasar, el año pasado cuando alguno de nosotros atinaba a tocar algún tema deportivo... Se metía, Pablo, directo. No, se deconstruyó mucho. Ahora está, me deconstruí. Se deconstruyó mucho. La verdad es que hay un nuevo Mir, pero... De Michele, pero bueno, igual el hincha de River hace dos semanas lo silbaba, lo silbaron en la cancha, después lo aplaudieron, River venía jugando bien, así que el hincha de River también... Medio veleta. Medio veleta con De Michele. Mira, ese sí. Vienen ahí dando... A mí igual me importa la copa. Está muy bien. Igual hay que rescatemos el golazo que hizo el pibe de Temperley, porque también hablamos todo de River, pero el pibe de Temperley hizo un golazo de Chena. Y hubo un golazo. 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 No lo podemos pasar tampoco. No podemos pasar nada. No sé para qué mierda hacemos esto. Sí, la verdad es que cada vez podemos pasar menos. Hablas que... Es impresionante. No se pueden pasar monos fumando... De todos los lenguajes elegiste el de la verdad, Pablo. Pero quedate, quedate, porque tengo una noticia para vos, que tenés que saberla ya mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la señora M lo obliga a dormir a Pablo Mir con una cinta en la boca. No, no. Para que no ronque. No, es tremendo. Y esto lo viene haciendo hace un mes más o menos el procedimiento. Explicale a la gente en qué consiste, porque si no la gente piensa que lo secuestra. No, es una cintita. Nosotros siempre pensamos que era así. La cintita es vertical. Es como una cubrita vertical que te mantiene la boca cerrada, entonces respirás por la nariz y te evita una apnea. Hasta ahí pensamos medio creepy la vida de Pablo Mir, pero tampoco me voy a meter de lleno. Si funciona, funciona. Ahora... Free Pablo Mir. Sí. El mouth taping. Estoy usando porque está funcionando. Escuchame este último momento, Pablo. El mouth taping, que es lo que haces vos, método usado por Pablo Mir. ¿Qué es eso? Puede ser muy peligroso el riesgoso método de taparse la boca con cinta para dormir. Esto es una noticia Infobae, creo que la tiene. Pablo, estamos preocupados por tu salud porque, como toda información, inmediatamente hay un revisionismo absoluto. Igual también muestra cómo Pablo marca agenda, porque nadie hablaba de esto. Claro, no, no. Nadie hablaba del mouth taping. Era la cara del mouth taping. Pero por qué, no sé, yo no le veo... ¿Esto tiene una imagen, algo? No le veo el riesgo. ¿Y YouTube nos deja? Porque veo nueve personas alrededor de la compu como Zulander. Ahí está. Ah, opa. ¿Ahí está? No, pero... Ahí está. Ojo, eh. Oh, ahí tenemos el... Ahí está, plan trans, listo. Muy bueno, ya está. Gracias. Bueno, gracias. Oste taping. Bueno, eso... Bueno, parece que... Está difícil pasar un video. A ver, eso es lo que hago yo. La señora M todas las noches me pone así la cinta. Es un momento medio hot. Es un ritual... No, bueno, pero ella le tapa la nariz. Ahí está. Pero es medio como cuando alguien te hace... Ves ahí está. No, mira qué bien que duerme. No, pero esta se mete algo en la nariz, algo... No está bien, Pablo. Qué berrío ese video. Muy bien. No, no. Muy bueno que me lo pusieron arriba de todo en la rutina para decir si vas a arrancar. Arranca como el ojero. Acá dicen que... Acá dicen que Halland lo hace, Pablo. Bueno, Halland lo hace, miren lo bien que le va. Sí. Bueno. Me voy a pasar al cuatro. Esto es un orgullo para los argentinos en la semana de mayo y un orgullo para los fanáticos de los dinosaurios, de los nobles dinos. O sea, los dinos. ¿Qué coge cinco años? Los dinubis. ¿Quiénes son los fanáticos de los dinosaurios? Yo soy medio fan de los dinubis. ¿Cómo no vas a ser fanática de los dinosaurios? Es un espectro de tu parte, no sé. Sí, es muy poco espectro. La verdad, re poco. La verdad... Al final era todo el arpeado. Re contra poser. Estaba el arpeando autismo. Era todo el arpeado. Yo soy más línea tren. Encontraron un dinosaurio. Y dinosaurio. Ahí está. Estas son imágenes de esa época. Ah, claro. ¿En dónde encontró? ¿En los bracitos? Acá, dinosaurio. Mirá, eran verdaderamente así. El colequen y Nayali. Era carnívoro y vivió en lo que hoy es Chubut hace 69 millones de años. Es el primer dino. Hay varios dinos que han descubierto acá en la Argentina. O sea, te pongo una pregunta. Este es un video creado por una IA. No, no, es verdad. No, no, los dinosaurios se fijaron hace... Estaba el de la Rúa y los dinos. Pero boludo, encontraron dinosaurios en Chubut. Y pones un video. Está Nacho Torres arriba de uno. Estamos viendo. Está Nacho Torres. Dale, Gali. ¿Cómo que vos...? Pasiste a la facultad, Gali. ¿Cómo que vos de repente pensás que ahí alguien me está ayudando? Y dice, encontraron dinosaurios en Chubut. Y vienes esa imagen y dice... ¡Ah! Y se tiran por ahí. ¿Para qué mierda estudiaron, boludo? ¿Para qué van al colegio? Yo siento que... Este cumple terminaba, ¿eh? Era poco clara la información. Bueno, por... Lo siento, vos tiraste un video de dinos y no explicaste el contexto. Porque han encontrado, por supuesto, en nuestro territorio, muchos, muchos dinosaurios. Hay uno que es como el más alto del mundo. El más grande, el animal más grande que jamás pisó el planeta Tierra vivía en Argentina. Obvio. El Carnotauro... Sí. Lo que no teníamos hasta ahora... El Titán. Era un dino carnívoro. No, sí, teníamos. ¡Ah! Teníamos. El Carnotauro es argentino y se descubrió... Todos estos dinosaurios son del... El Giganotosaurus, Carolina. De la Patagonia, claro. Carolina. Guerrerosaurio. Todos esos... Chicos, por favor. Son... Están ahí. En el Chocón podés caminar ahora por arriba de las huellas de lo que antes... De lo que era el Carolina. Espectáculo. Podemos ver de nuevo las imágenes de los dinos. Porque estos dinos... Estos son como los Velociraptors argentinos. Mirá lo que son. Tiene un temita con las manos, con los bracitos. Mirá. Es que era verdad. ¿No viste Toy Story? Sí. Anda. Una fuente. Mirá lo que son. Mirá, venía y venía y... Esto es maltrato, me parece. No sé si nos podemos poner, ¿eh? Pero la puta, están muertos ya los animales. Esto hace 69 millones de años. Hay un niño que ve este video y le inspira a ser violento. Pero la puta que... Che, no podés ser... Sorry, pero no podés ser un dinosaurio mega picante y tener un bracito de bebé pegados al cuerpo. En esa época no era lo que más... No podés ser así, pelotudo. El otro... Ayer un... ¿Qué hacés con esos brazos de bebé? Saliste mal. Arrancá de cero. Pero todos los medios tienen brazuri de bebote. No. Los velociraptors no, es verdad. Tengo un amigo epistemólogo, Sergio Barberis, un genio doctor en filosofía, y dijo... Está todo bien con los dinosaurios, pero algo que estamos haciendo mal no podían de esos bracitos. No. Hay que revisar... Sí. Hay algo de la paleontología que no están dando del todo bien. Sí. Revisemos el tema de los bracitos de los dinos. Hablando de los dinos, ¿vieron el video de la gente? No sé, creo que fue en Estados Unidos que vieron el meteorito. Sí. Vieron un meteorito pasar y hay una chica que está por sacar una selfie. Sí. Ahora les voy a pasar el video. Y... La chica está por sacar una selfie. Se curció heavy eso, ¿no? Claro, y le pasa... Y justo como estaba el ángulo, mirando... Ella estaba como mirando para arriba la cámara del celular, agarra full el meteorito y uno puso... Claro, lo que deben haber visto los dinosaurios hace millones. Claro. Pum, lo último que ves antes de desaparecer de la Tierra. Porque imagínate, estás ahí ranchando de irlo más bien y ahora decís como... Che, me parece que está picante el cielo. Ahí está, ahí están las imágenes. Se picanteó el cielo heavy. Mirá lo que es eso, boludo. Mirá lo que es eso. No, no, esto son imágenes en vivo del lento apocalipsis. En Portugal fue. Portugal. Ahora me voy a... Mirá cómo se pone el cielo. Eso es el fin del mundo. Juanelo. ¿Hay que creerle este video? ¡Sí! Juanelo. No, porque hubo mucha gente que lo vio. Hubo muchos videos, pero este es el mejor. Dice que faque. 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 Fue de lado ciega. O sea, se fue de cielo a mirar el cielo, te digo que no sé. ¿Podés quedar ciego para ver un meteorito? No, no sé. No, pero si para un eclipse tenés que tener una radiografía, te pasa un meteorito que te cambie el color del cielo así, algo medio te joder en algún lado, en algún lugar. No sé, porque bueno, pasó. Ahora voy a plantear, voy a plantear una cuestión, porque me voy a meter de lleno en el apocalipsis. Ah, ok. Entonces quiero razones por las que la especie humana debería dejar de existir. 11, 71, 13, 54, 51. Sean breves, digan solo la palabra, el concepto. Esto es ta, 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 ta. 11, 71, 13, 54, 51. Por ejemplo, por ejemplo. Seis. Bien. No sé, quieren hacer creer que las ucranianas están mejor que las argentinas y alguien grabó un video de una, ahí está, de esta ucraniana que camina por la calle y parece, pareciera como que congela a Buenos Aires. Primero de nada es quemar, quemar a unos papuis. Ay, sí, tú pensé lo mismo. Estos son tus papás, tus abuelos. Sí, tu papá que es un viejo verde. Es un viejo verde. Mirá, no. Mirá como reloj. No, mirá el tipo diciendo, tiré, tiré mi vida a la basura, hermano. Qué bajón ser uno de los tachabones de ese video. Igual siento que esto es un poco engañoso. En muchos sentidos posibles. Además. Es un video de la OTAN, claro. A ver. Es una Julieta. Primero, es un video de la OTAN, como dice Rocco, claramente. Punto número dos, también siento que cualquiera mira a una persona que está siendo filmada. Como que. Obvio. Siento que también es medio. Medio trampa. Punto número tres. Entonces, hacía frío y estaba vestida. Estaba con la panza al aire. Pará, pero hay algunos que no saben. Podemos ver el video de vuelta. Hay algunos que no saben que está siendo filmado. El del puestito de diario dijo. ¿Qué hace? Mirá. El del puestito de diario. Ella está ahí siendo ucraniana. Voy a relojear un monógeno. Él mira el cámara. Él mira el cámara. Ese no, este, este, a este, a este le dio, y este, y este, y este, este, este dijo. Este pegó el famoso relojazo. Uy, uy, uy. Se miró un buen ojero. Reacciones a una craniana en Buenos Aires. Es así porque. Por favor. Por ejemplo, eso, que acá viene mucho lo de Putin mandanos rusas, que queremos limpiar la raza. El plan ponerla. Claro, el plan ponerla. No, la queremos ponerla. Claro, todo el mundo quiere, todos los incers quieren que le llegue en una caja una rusa con un agujero para respirar y otro. No. ¿Cómo? Ucranianas. Aléjense, ucranianas, trola. Otra. O sea, pasa que también. Alejate de mi papá, de mi abuelo. De mi tío. De mi tío. De mi tío. Dejalo en paz. Ya vivió su vida. No necesita ver que le pasen eso por la cara. No, y déjalo ser un viejo mirón. No le hace daño a nadie. Siento que ven a todo el mundo. Sí, bueno. Mucha gente, muchos varones con el paso de los años no son ofensivos, pero se vuelven viejos mirones. Puede ser peor. Bueno, hay otra generación. Voy a ir con el 5, porque está finalmente la explicación del concepto pibe minita. Ah, menos mal. Que venía discutiendo. A ver. El epistemólogo amigo de Juan quizás no puede. Vamos a ver si el pibe minita es el futuro. Una nueva teoría que se llama el pibe minita. ¿Qué consiste? El pibe minita, ponele, te agrega mejores amigos y está esperando que vos le pongas, tipo, ponele, sube un video de esa noche, una foto frente al espejo, medio bebotero, esperando que vos le preguntes, tipo, ¿qué onda salen hoy? Como que vos des la primera iniciativa. Después, el pibe minita, vos, tipo, venés, si lo ves en el boriche, lo tenés que ir a saludar vos. Ama el café de especialidad, tipo, y en la casa tiene... Medio aleatorio, no está hablando una persona directamente. El expreso, no sé. No es una buena pizarra. No es una buena pizarra. Pero ese plan es más originales, tipo, te invita a ver una banda. Más originales, tipo, te invita a ver una banda. Primero, está escribiendo un juaco, está escribiendo un juaco, claramente, que toma Nespresso, que te invita a ver una banda, que no sé qué, que subes la story boteando, es un juaco. Pusiste de moda esto, Galia. Sí, lo que pasa es que yo lo hice bien. Sí, sí, sí. Y bueno, no, pero ese es el tema. Los Redondos fueron una banda de la puta madre. Después vinieron 15 bandas que trataron de sonar igual y eran una verga. El precio de abrir la caja de... No, ahora está, que está de moda la mina Pibardo, el chabón Minardo. Claro, Minardo. Minarda. Ya estamos pasados de rosca, como todo en Argentina y como todo, nos pasamos de rosca y así, y ya no se puede jugar más. Así que la pizarra, la vamos a tener que matar. Para esta puerta. La sociología hay que matar, porque ya la arruinaron. Hoy tenemos pizarra. Tal vez sea la última. Razones por las que deberíamos extinguirnos como especie. No, hola, de Blender. Desde que inventaron TikTok, el mundo tiene que terminarse ya. Por favor, exterminen a los TikTokers y a toda la gente que se cree graciosa. Es verdad que... Es como personal eso. Sí, no, 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 pero es verdad que estoy viendo mucho, mucho... Antes, para animarse a hacer un video de humor, caray, las vueltas que daba uno. Cinco cursos de stand-up. Sí, cinco cursos de stand-up. Fui a la plaza, me recibí con... Fui a ver cómico 1, 2, 3, 4. Murió la vergüenza. Murió la vergüenza de salir y decir, che, mira si no soy gracioso y quedo como un pelotudo. No pasa más. Ese concepto se sacó. Total. Todo el mundo ahora es gracioso. Sí. Está bien. Y no lo son. Pero nadie es. Hay un flagelo. No importa. No hay que verlo. No, hay un flagelo muy terrible que es... No lo ves y listo. Nadie quiere tener otro rol, digamos. Todos quieren ser el que hace el remate. Sí. Y hay un montón de otros roles que uno puede tener en un grupo, en un programa, etcétera. Y nadie quiere aceptar que le toca el otro rol. Claro. No el del remate. Todo el mundo quiere ser el 9, el 10. No se puede, viejo. ¿Por qué no se supo el lateral? De otra manera, por eso no hay plomeros que tengan menos de 35, 40 años. Y los que hay le cuentan chismas a Marcela Tauro. Claro. Por eso, quiero decir, ¿qué va a pasar en 10, 20 años? Hay un médico, hay un médico en la sala. Quiere ser gracioso. Él también quiere ser gracioso. Dejé la escuela de medicina porque me era más rentable hacer, soy una mina, soy un pibe minardo. Upa, qué trolo soy. Pero son cosas que pasan. En nuestra época, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2010 todas las personas del mundo eran DJs. Sí. Es verdad. Todo DJ. Ahora no queda un solo DJ. Yo quería ser DJ en esa época. Si, Juan, si verga quería. Sí, sí, sí. No, está bien, es muy cool. Es muy cool ser DJ. Ahora son todos... Me ofrece... Mirá, me ofrece... No queda uno, en cinco años no queda uno, va a tener que elaborar, no queda otra. No, porque van a inventar algo nuevo, entonces los DJs se desvinieron en tiktokers. Perdón, pero sos... Convertís en un viejo meado. Ahora que pienso, me ofrecieron ser DJ en una fiesta y no contesté. DJ Aquino. Pero yo no soy DJ. Pero no es tan complejo. Es una fiesta así de viejardos como yo. De viejitos. Una fiesta de... Para mí hay algo muy importante. Como las viejas parties que iba yo. Hay algo muy importante en ser DJ. Como la BLE Pop. Claro. En un buen disco. Creo que no sé si es gente que era de ahí, ¿eh? Si no la BLE Pop. Ahora dormí. Sí, sí. ¿Vos creés que son las mismas personas? O sea, las que fueron birraría artesanal, DJ, qué sé yo. O sea, siempre el mismo grupo que va migrando. Puede ser que un porcentaje sea. Pero ¿qué pasa después del fracaso total? No es el mismo grupo a nivel concreto. No es exactamente la misma persona. Pero son el mismo grupo a nivel demográfico. ¿Entiende? Exacto. O sea, no es que el que era DJ en 2010 ahora es TikToker. O sea, esa persona avanzó con su vida. Sin embargo, quien ocupa el lugar... O sea, ¿se entiende? Como que el mismo diagrama de... Es un rol. Es un rol social. Es una función. Siempre tiene que haber alguien que haga algo. Y que el resto de la gente diga, tipo, ¿qué pelo tú ves lo que estás haciendo? Pero de todas esas pelotudeses, hay uno que le va a ir bien. Sí. Y vas a decir... ¿Pero qué pasa con el resto? Fracasan. ¿Qué hacen? Sí, fracasan. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen en el CBC? No estudiaron... Ponen un kiosco, no sé. No, ¿qué hacen? A ver, en general... ¿El DJ que no fue DJ? Claro. En general, si vos tenés las posibilidades de dedicarte a eso... No, una espalda tenés. No estás durmiendo en la calle, quiero decir. Pero ¿qué está haciendo? Trabaja en la empresa del padre. La ferretería del padre está trabajando. Y labuna en el negocio del padre. ¿Para DJ en el 2010? ¿O es rapi? No sé. Para mí también puede trabajar en publicidad, una agencia de marketing, ese mundo... Administración de empresas. Y para mí están muy vinculados. Sí. Hoy te vende... Baja videos de YouTube, está todo el día mirando transmisiones. Juan Carlos de YouTube. Y las baja. Puso un streaming. Claro. Es gerente en un streaming. En los 90 estaba... Las mujeres querían ser modelos. No sé si se acuerdan. Estaba todo el aspecto... Sí. Valeria más a la cabeza. Jordano. Super M. Esa era la... Y después había mucha gente que quería ser actor o actuar en publicidad. O sea, el famoso hago casting. No sé, tengo algo. Me dijeron que puedo hacer casting. Había también un montón. Sí. Mi mamá no me dejaba porque sé que me iban a violar. Bueno, está muy bien. Está muy bien ponerle... No poner miedos. Tiene razón tu vida. Tiene razón. Había mucho degenerado en eso. Estoy muy tentado. Tengo muchas razones por las que deberíamos extinguirnos. Pero también a la mitad tengo que pasar algunas cosas que necesito ver. Por ejemplo, necesito ver cuando Lali y Pedro conocieron a Pampita y el marido de Pampita en el teatro y se saludaron. Necesito verlo. Es el video 7. 17, perdón. Ahí están Moritán y Pampita. Y justo le toca... Qué casualidad les toca enfrente de Lali y Pedro. Qué mala suerte. ¿Ves que siento que es un poco esto cuando en Superman Red Sun todos son como una versión tipo comunista? Claro. Siento que es un poco eso. Lali y Pedro son la versión soviética o peronista de Pampita y... Claro. Qué hubiese pasado... ¿Se entiende de algo? Hasta tiene el mismo sobre todo. Mira, Pedro... No se para. No, no se para. Bien. Pampita habrá bien. Claro, Pedro. Moritán sigue besando señoras. Después, mira, hay que hacer... Además, recordemos que los jingles del año pasado hubo jingles dedicados al marido de Pampita. Ni en Cronenberg. Sí. Es un accesorio. Era más uno. Es una cartera el tipo. Me encanta. O sea, también hay... Yo recibía hombre accesorios. ¿Hay physics de un rol? No lo soy. Sí. Lo único que me pasa es que mi Germu no maneja porque no le gusta. Claro. Si manejara... Bueno, yo ya tengo a mi Germu manejándose y... Ah, que te lleven es como voy a escoger. Sí, ya está. Ya está. Pillow Princess. Pero es verdad, la teoría que dice Juanita, les explico el lore de... Sí, tú aquí estás. Hay una historia donde Superman, en vez de caer en una granja en Kansas y volverse emblema de los Estados Unidos de Norteamérica, de American Way, cae en la Unión Soviética y se convierte en el Superman de los comunistas. Sí. Entonces, es como eso. Es como ella lo que está diciendo, creo entender, es que Pedro Rosenblatt y Lali son como Pampita y Moritán, pero que nacieron en la Unión Soviética. Sí. Totalmente verdad. O en el Perón, claro. Pasa que no son comunistas, pero sí, te entiendes. Sí. Básicamente lo mismo. Quiero ver el 16 ahora, que es cuando salen del teatro y hacen el móvil, porque estaban tirando como que Lali y Pedro estaban separadas, no sé, algo así. No rey. No rey. Estaban inventando algo así. Y ahí confirmaron su amor en el 16. Pero a mí lo que más me importa es ver cómo se manejan ambos con el tema mobileros. Y, a ver. Bueno, están bien. Lo desmentiste en redes. ¿Qué te pareció todo lo que pasó? Vamos la desmentida. Nos hablamos con Pedro. No, yo estaba con ella cuando recibimos la noticia de que estábamos separados. Así que estábamos tomando mate. Nos habíamos levantado hace un rato y... Es muy famoso esta declaración. ¿No sabías de algo? No. ¿Vos? No, yo tampoco. Así que, bueno, es una situación rara. Bien, boludeces. ¿Qué va a ser? A veces sucede que dicen algo que no es. Sí, crees que es parte del hate. ¿Qué hate? Yo me siento súper querida. No sé de qué hablar. Te digo la verdad. ¿Vos crees que los quieren ver separados? Ni idea. Un saludo para todos los que piensen eso. ¿Se lo toman así? ¿Sí? Sí, imagínate tú en la vida. ¿Se te cocinó mucho, Pedro? Qué enamorada. ¿Se te ve? Sí, re. ¿Tienen planes? Sí, un montón, pero imagínate que no te lo voy a contar. Bueno, por ahí los querías comprar. Qué rara situación, ¿eh? No, para nada. Porque lo que me lo baja a tierra es... El laburo de miedo. Es Pedro. Mi granismo. Pedro me lo baja muy a tierra esto. Porque podría ser vos. No, creo que podría ser yo. O sea, no. Pero de todo, hoy por hoy en la escena, es la persona con la que más me pude identificar. Por alguna razón. Para mí, era la persona con la que más te podías identificar. Ahora ya no, no. Bueno. Toda la imagen que todos tenemos de Pedro Rosenblatt cambió por completo. Ha cambiado por completo. Desde el momento en que te pones en pareja con Lali Espósito, ya nada de tu identificación funciona de la misma manera. Sí, sí. No, no, no. No salís igual de esa. O Guille, que debe ser más difícil para vos. Porque yo, o sea, tengo un mismo lugar más lejano. Vos te llevas muy bien, sos medio amigo, te sentís cercano. Y de repente es como, adiós. Claro, pasá. Ya no soy tan cercano. Llevala a la luna por mí. Es como que Pablo arranca a salir con Tini. Claro. Vos. Claro. Y de repente me pasa a buscar con Tini en el auto. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esa relación? ¿Entendés? Hasta que venga Pablo con Tini a mi casa y decir, Tini, ¿cómo está? Dicí a Tini y no me banque a mí. Como que diga. Otra vez con él. Claro, tenés que limpiar el entorno, Pablo. Bueno, viste que Quintín contó acá. Que fue a lo de Lali y le preguntó cuánto pagaba de expensas. Claro, no. ¿Entendés lo que es llevar a los amigos? Igual es un poco todos. O sea, ¿de qué hablas? No, 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 pero no. ¿Te gustan los dinosaurios? Sí. ¿Este caído nuevo en Chubut? Sí. ¿Vivo? Pero claro, va ahí, le pregunta cuánto paga de expensas y es como... Está todo bien. A Quintín no me lo traigan más, no me lo acerquen más. Y después Falser se quedó, ella contó que él se quedó dormido en el sillón, Quintín. Y bueno. Muy de su estilo. Bebé estresado. Muy de bebé estresado eso. Perdón, voy a volver a... Hoy es un día musical, sin dudas. Creo que tengo el de Alberto Fernández, 18. Manu Joven lo convenció, fue el que arengó, esto es real. Manu Joven en su momento fue el que arengó a Alberto y le dijo, che, Alberto, subite y tocate un temaiquén. Sí. A ver. Así. Voy, subo, Manu. No, 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 no. Cómo no lo vimos venir, ¿no? La pinta de remisero que tiene, boludo. Con respeto a todos los compañeros remiseros. No hay manera que Milei hoy sea peor que esto. Te voy a hablar. Va a ser mucho mejor. Obvio que sí, va a tener una banda para empezar. Los niños de 20 años, dentro de 20 años, cuando haya niños nuevos, van a ver, como ahora Benhamen en Juan del Básquet, va a ver Edith del Jabo en el Luna Park. Todo el mundo quiere ser cantante, me hace concha. A ver, el once. Todas las lindas quieren ser cantantes. No, ¿sabes también? No, no, todas. Todos tienen un tema. Hoy también, todos tienen un tema. Antes era ser DJ, hoy es tener un tema. Es tener un tema. Hoy es re tener un tema. ¿Tenés un tema? Sí. Y de casualidad son todas, o le pasa a las lindas. Es como, qué linda que sos, deberías cantar. Para mí hay una cosa, hay como un efecto no deseado de la acción, de que las lindas hoy, el 90% de las lindas famosas, tienen como un instinto medio natural de decir, siento que mi carrera tiene que ir hacia el canto. En general, todo el mundo quiere ser cantante, por definición. Todos queremos ser cantantes. El tema es que hay gente a la que le dan la oportunidad de serlo. Total. O sea, a mí me encantaría ser cantante. ¿Qué sería ser cantante? Claro, Taylor. No es Madonna, pero Taylor. Pero dentro de los talentos artísticos, para mí el canto es el más accesible. O sea, no se levanta. Porque uno puede aprender a afinar. O sea, quizá no tenés una voz bendecida, pero aprendiste a afinar bien y entrás bien en la canción, es accesible. No, no, no. No se levantan todos los días. Y existe también ahora el autotune y otras herramientas que lo facilitan. Chicos, chicos, yo tengo mucha comedia musical encima. Años y años y años. Pero nosotros no tenemos nada en contra de que seas cantante. No, no, no. Yo tengo algo en contra de que seas cantante. Yo tengo mucha formación. He estudiado en lugares realmente muy buenos y no hay forma de que yo cante bien. Está completamente loca. Yo pensé que se levantaban todos los días y querían manejar un F16. ¿Cuánto mal? Y no importa. Y tuve técnica y me enseñaron a afinar. Y intenté todo. Tengo fe a vos. Y eso es imposible de arreglar. Es un talento que no tenés. Pero, por ejemplo, hoy por hoy no está como distinta la vara o la gente está como, voy a tratar de ponerlo de otra manera, con la mente más abierta. Poner el tema nuevo de María Becerra, que dicen es el primer tema compuesto en el idioma de los Sims. Buenísimo ese video. Es algo como, no podés cantar. No se entiende qué bien que pasa. Es la onda. Canta un poco en español. Lo que pasa es que ya María Becerra habla, canta raro. O sea, tienen como una tonada como, voy a especificar. Mezclado con que canta en inglés en ese tema también. Entonces, como que hay momentos medio híbridos. Está medio en español, medio en inglés y medio en idiomas Sims. Pero así todo tiene una base de cantar bien. Obvio, María Becerra canta bien. Hay una base, incluso aunque dejas todo el autotune del mundo, hay algo de que tu voz suene bien, que tenés o no tenés. Después se puede mejorar. María Becerra canta bien. Claro, Duki no canta terriblemente mal. No, Duki no canta bien, amiga. Está bien, pero no suena horrible. No sé, pero jamás lo hemos escuchado cantar sin autotune. No lo hace. Bueno, Luli. Elegante tiene una carrera de cantante, chicos. Y tampoco canta bien. ¿Bien? Elegante. Es cierto eso. Canta para el culo, con todo el amor que no... Por eso digo. Hemos quilombo con Elegante. Sí, a ver, lo tengo el 15, justamente. Un ex empleado anunció a Elegante por maltrato. Dijo que lo golpeaba, que lo obligaron a tatuarse y que la madre de Elian le provocó un ACV. Bueno, caray, qué finde. Yo hasta le banqué la situación esa que estaba preso él. También banqué toda la comida. Tiene la ventanita. Y él no supo pensar que a mí me agarra un ACV a través de la madre porque me vivía gritando, maltratando, de todo. Y todo fue juntándose hasta que me provoca un ACV porque yo tenía una vida buena, digamos. Bueno, está bien. Me parece que lo conté yo en la oración y básicamente era divertido y después ver a la persona es como, no es tan divertido. Pero me parece que él también, esto no estoy tan segura, pero me parece que él también denuncia que Wanda era elegante, consumían sustancias. Entonces Wanda le va a iniciar acciones legales a él. Creo que va por ahí él. Porque Wanda sube una historia. Tengo mucho más información, mucho más. Pero antes tengo un consejisto de Galdia. Sí, amigos, amigas. Recuerden que pueden sumarse a la comunidad DNI, la cuenta DNI del Banco Provincia, y aprovechar todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarlas 100% de manera digital. Así que aprovecha solo con tu DNI, te abrís la cuenta y conoce más en bancoprovincia.com.ar y entérate de todos los beneficios. Espectacular. ¿Puedo ver el 11? Ya que estamos viendo presidentes cantando, obviamente no podemos prescindir del Capitán Ancap. Así se hizo famoso Javier Mila y arrancó en las convenciones. Mirá que toca la viola atrás. Muy fuerte, la traviata él. Es espectacular. Pero claro, ¿entendés que este tipo se disfrazó así y tres años después era presidente? 60%. No hay manera que aprecien. Está muy papudo ahí. Está muy papudo, pero también porque tiene... Ah, porque el traje no la ayuda. Es un pozo, ¿viste? Tiene... Le aprieta mucho el cuello ese... El plano con la ayuda tampoco. Sí, y el plano abajo. Bueno, él fue aprendiendo también de verse. Estamos más en canso. No me tomen más de abajo. Y se sabe... No, revela su identidad. Yo soy Ancap. Tan, na, 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 na. Cerraron los vuelos de Taylor y dijeron que eran los de Milley. ¿Cómo? No sé. Fue loco, pegué el abuelo. Es el 12, es el 12. Es de que se murió Mauro, se fue toda la mierda. Grande, Juanita productora. ...de Javier Milley. Decía, ¿a qué lugares fue? ¿Cuáles fueron los viajes? ¿Cuáles fueron las rutas? Vamos a compartir eso. ¿Cuándo ayer? ¿No es el de ellos? Sí. Me parece extraordinario. A ver si lo tenemos. Se llama QR. Pero este es Taylor. Esta es cada una de las escalas que hizo, eventualmente, de cada uno de los viajes. ¿Sabés qué es lo que pasó acá, no? Alguien hizo un tuit gracioso de Milley siendo el super y yo le va a dar un tuit. Y ellos lo agarraron como cierto. Fue exactamente lo que pasó. QR se llama el programa. Sí, se llama QR el programa, Juan. No, creo que entrás al QR y está el título del programa. Ah. 13, esto es solo... Yo pensé que esto era medio indigno. Esto es solo para apreciar la vida. Ahora sí, esto es para apreciar la vida. Razones para... Graciela Alfano subió fotos, nada más, y está buenísima. Eso es... Esa es la noticia. Eso es básicamente la noticia. Pasa que... Cada tanto sucede... Ayer teníamos otro video que se le escapa una teta, pero creo que no se puede pasar. Claro. Está ella batiendo unos fideos con manteca y se le va un pezón. Pero bueno, pueden buscarlo si quieren. Tengo demasiado, tengo demasiado. Sí, hay una cantidad de líneas narrativas. Sí, sí, por eso estoy yendo y volviendo lo mejor que puedo. Voy con el 10. Milei le regaló, le mandó un regalo al perro más famoso de internet. Es un genio. Hay un perro que es el más famoso de internet. Yo no lo conocía. Yo tampoco. ¿Por qué es famoso? Porque... Y mirá lo que es este... Tiene una cuenta en Instagram y tiene bocha de seguidores y la cuestión es que Milei le comenta un video al perro, le manda un saludito y el dueño del perro le responde con las iniciales de Viva la Libertad Carajo, por más que no habla castellano. ¿De dónde es el perro? Creo que es estadounidense el perro. Obviamente. Obvio. Y Milei decidió mandarle un regalo al perro. Que no sé si le sirve al perro. A ver. ¿Qué le mandó? No lo vi esto, ¿eh? Ese perro. No, es genial. Y López Murphy. Claro que es el perro. Es medio Conan, ¿no? Yo quiero el de... Dos detalles. El dueño es un tipazo, claramente. Sí, ya es. Es un gordo. No lo vi con la remera. Tiene una remera de Impaled Nazaren, banco. Es un metalero. Lo envolvió el mismo presidente. La casa de mis amigos metaleros son exactamente igual a la casa de este gordo. Es como la torta de Barnes, panomero. A ver, ¿qué? Guau. No, el regalo es... Me está dando mucha intriga. ¿Qué es? El regalo es increíble. Pero qué... ¿Qué es eso? Increíble. A ver. No te lo imaginé. No, no sé qué es esto. No te lo imaginás ni en pedo. Ah, dice de pet mastiff. O sea, es un mastín. Eso no es... Es literalmente la raza de Conan, ¿o no? ¿Qué le mandó? ¿Qué es eso? Es lo que le manda, ¿eh? Un busto. Un busto de él. No. ¿Pero qué quiere eso, un perro? Es un genio. Cierren el estadio, boludo. El perro es tipo... Mirá. Ah, qué lindo. Sí, mal. Es espectacular. Ah, qué lindo, boludo. Eh... Bueno. El ego, el ego. ¿No tiene muchos de esos en la casa? Sí, no. Yo quiero una polla a papeles del Jao, ¿eh? Muy buenísimo, boludo. El nivel de esquizo es al suelo. No, no. No le van a ganar a este chico. No, pero ese... No hay manera. No hay manera. Es inderrotable. Ese perro... Venden mucho ceranillaco de Carlos Saúl. Ah, sigue habiendo. Hay locales que venden espectacular. Sigue habiendo. El hombre más importante de La Rioja. Creo que estaba dos lucas, algo así. Bueno, y ahora salió el busto nuevo, así que está en boga. Claro. Claro, el perro esperaba la Xbox. Algo así. Nintendo 64. Y de repente medias fue ese paralelo. Pobre. Sigo. ¿Cuánto le costó mandar eso? Sí, depende. Los envíos internacionales en el correo argentino son caros. Sigo con la actualidad. Esto, no sé si vimos un poquito de esto ayer del Aje con la remera de Scioli 2015, pero vale verlo de vuelta. Mi ley está que le dice cucarachas, habla de los que lo critican y demás. Y el Aje un poquito... El hombre que hizo reír al Aje. A ver. 19. ...y que estos liliputienses, en términos de coeficiente intelectual, no lo entienden. Entonces yo no puedo estar, digamos, o sea... Usted, digamos, se va a poner a discutir con una cucaracha, ¿no? Avanza y listo, ¿qué va a hacer? O sea, no se preocupa por lo que diga, digamos, alguien así. ¿Quieren más humor? ¿Quieren más humor en los medios? Vamos al 20. Este, gracioso, gracioso, es funny, funny, ja, ja. Es el show del chiste, periodismo y política. Claro, por el bien del país. A ver. Pero no, se le fue la mano. No, se le fue la mano. ¿Por qué? A ver. ¿Qué? Era pensable que íbamos a tener que... Claro, por el bien del país. Ay, no, me incomoda porque se dio cuenta de lo que dijo. Sí, sí, sí. Es horrible. Y lo repito. Pobre Marcelo. Y lo repito. Marcelo, cuidado. Pobre Marcelo. Su cerebro suena así. Ahí, Juanita, vos decís que no podés ser música porque no cantás bien. Mirá la Buenelli. Mirá a Marcelo. Pero él no es cantante. Pero habla como el orto y es periodista, sé cuánto. No puede no saber hablar. A mí me da ternura, como dice igual que la Eñe de Guille. No sé yo. La Eñe tierna. La Eñe tierna. La Eñe tierna. La Eñe mimosa. Sí, pará. Te mató, boludo. Te lo dije. Esto no es la primera vez que se lo digo. Yo siempre digo, a mí me da ternura la gente que dice la Eñe así, la D así. Me da como ternura. La Eñe mimosa. Como Lali. Como Lali. Lali tiene N mimosa. Lali canta con la N mimosa. ¿Sabés qué es lo que te voy a decir de verdad? ¿Sabés cuál es lo más triste de esto? Que yo no sé distinguir en Lali una N mimosa. No la veo. No la veo porque yo la tengo. Mirale la boca. Sí, la boca. No puedo. No lo escucho. No me doy cuenta. En vos tampoco reconocés la N mimosa. No me doy cuenta a veces con algunas construcciones gramaticales que me cuesta. Pero... Para mí Lali tiene... Al Lali no lo veo, por ejemplo. No me doy cuenta. ¿Será que... Hay que traerla a Lali para que haga lengua la N mimosa junto. Tener N mimosa se ve que no... Sí, que no, ¿ves? No lo enganchás. Bueno, pará. Iván de Pineda tiene la R. Tiene la R y ha trabajado muchísimo. Pero ¿dónde? Claro. Iván de Pineda, ¿cómo dice? La R, pero él la trabajó muchísimo. ¿Vos qué haces con la lengua cuando pronuncias la N? La N. 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 ¿Vos lo haces como ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ? ¿Dónde está la N? N. N. La lengua... La lengua tiene un arquito y con la punta de la lengua. La lengua van las arruguitas. Con la punta de la lengua. No, no, atrás del diente. Aquí no. Yo estoy atrás del diente con la punta. No, en el paladar. N. N. Arriba de la boca, seguí el paladar de atrás para adelante, tenés unas arruguitas. Sí. Ahí. N. 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 No, ¿ves? Ahí haces la N con la lengua adelante de los dientes. N. Esa es la cagada. N. Ahí está. Esa es la cagada. Ahí está la cagadita. Lilia Lemoyne. Voy a correr la atención y voy a bulinear a otra persona. 21. Lilia Lemoyne ya dejando todo. He escuchado a algún diputado propinante hablar. Propinante. Y lamentarse por las posibles implicaciones económicas que pudieran tener un conflicto personal del presidente español hacia el presidente argentino. Y la verdad es que la patria no se vende. Acuérdense de eso. Sí, Lilia, sí. Compañera Lilia Lemoyne. Compañera Lilia Lemoyne. La patria no se vende. Si no tuviera esa cara sería igual de loca. ¿Te lo permitirías? 100%. Sí, ahí. Es así. O sea, todo el potencial lo tenés, pero... Obvio. Pero no tengo esa cara. Pero no tiene los crazy eyes. Me vi forzada a ser más o menos... Claro. Los ojos... Tuviste que transar con la sociedad. Y a esto es a lo que llegamos. O sea, que imaginate... Es que el carisma uno lo desarrolla... Sigue caído el contador de Juan Carlos YouTube. Para mí no. ¿No? No. Estoy bien el nuestro. ¿Estás segura? Sí. Ok. Sigo. Mondino. Habló Mondino, la canciller Mondino. Wooden Teeth Mondino. Dijo que la situación con España no afecte nada. Y bueno, puso paños fríos. A ver, yo tampoco lo vi. Vamos a verlo. Es el 22. La anécdota que tenemos con España podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza. Y ahora te contesto. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etc. España, además, tiene una... Bueno, no hace falta que cuente lo que es España para Argentina. Es realmente de una importancia monumental. Sí. Esto es un tema que es estrictamente interno. Lo sechamos del continente. Y que... Todavía están entragantados con el sable. Es verdad que desde el punto de vista de las relaciones exteriores, son los electrocardiogramas que hacen pip. Bueno, pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años. Bien. Un pequeño pip. Es que no puede afectar, porque hoy llamaron al embajador español en Argentina, en Buenos Aires. Esto no afecta la relación mismo con las empresas españolas, que también han llamado ayer a hacer una suerte de... A la concordia, digamos, ¿no? Claro, justamente. Han llamado a la concordia. Las inversiones se manejan de otra manera también. Son inversiones de larguísimo plazo. España... Muy bien. Suficiente, Mondino, ¿no? Tengo dos más para ver. Mientras nos preparamos para la pizarra de Galia. En segundos, nada más. Eso te lo estoy diciendo a vos, Galia, también. Sí, te escuché, ¿eh? Muy bien. Sí, te escuché, Papu. Te escuché, N, tierna. Estoy escuchando. Enemimosa. Enemimosa. Yo creo que estás describiendo mucho lo que pasa. Es como lo del sketch de Qualcomm. Lalo se fue a Seiza. Claro. Bueno, no cuentes más. Claro, cuando cuento... Estás describiendo lo que vas a hacer y lo que va a pasar. Y no sé si es necesario. Estoy corriendo mucho el velo. Sí, estás completamente... Demasiada exposición. Estoy haciendo. Sí, sí, mi amor. Bueno, muy bien. Tú ahora haces lo mismo, Guille. Así que... Gracias, Echis. Gracias. Qué bueno tener uno de mi lado, ¿eh? En todo el equipo. Está buenísimo. No, te amamos. Te amamos muchísimo, mi amor. Gracias. Gracias, Javi. Javi Zedda. 25. También le preguntaron al Javo. Bueno, mírenlo. Mírenlo. Mírenlo 25. Al Javito. ¿Cómo se prepara para mañana, presidente? ¿Cómo se prepara para mañana? Calentando la voz. Javier. Calentando la voz. Calentando la voz para cantar. ¿Cuáles serán los temas, presidente? Adelante alguno. Estoy grande. Puedo cantar uno solo. Es un señor grande, se acuerda. Javier, Javier. ¿Por qué? Tiene que ser algo de rock and roll, que es lo mío. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que está en Match Point? ¿Por qué dijo que está en Match Point? Match Point porque es una máquina de cometer errores no forzados, Sánchez. Está haciendo un desastre diplomático y está pasando un papel internacional. ¿Y un challenger? ¿Tiene una agenda sobre misiones? ¿Cuál es la postura del gobierno? De hecho, digamos, la ministra Bullrich mandó fuerzas y está haciendo nada más. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, preparándose para el recital de esta noche. No tengo un solo tema. ¿Ves que ya me estoy decepcionando? No sabemos. Puede pasar cualquier cosa. Vi la foto mía con Moreno y Antopane y alguien ponía tres entradas para challenger, por favor. No vi challenger, pero... 11.71, 13.54, 51 segundos. La pizarra de Galia y luego Ramiro Marra en Escucha Ofertas. ¿Qué pasará con eso? Es un misterio este día. Eso lo va para arriba. Pero, por favor, ¿tengo un consejo de Jane? Ah, sí. En realidad no es tanto un consejo. Es un poco... Es una confesión. Ok. No, pero esto es un momento especial, ¿eh? Es un... Sí, yo la verdad que... Vieron que me haga la graciosa un poco, ¿no? La irónica, pero... Tengo un corazón también. Sos un humano. Soy un humano. No naciste con la cara de Lemoyne. No, me vi forzada a tener emociones. Y por eso decidí compartir con ustedes una carta de despedida que le escribí a mi notebook. Le escribiste una... ¿Vos solés escribirme cartas a...? A objetos inanimados. Sí, a objetos inanimados todo el tiempo. Me gusta, puede ser una sección, ¿eh? Sí. En este caso, bueno, cuando termine de leerla les explico un poco el contexto. Bien. Yo creo que está tan bien escrita que se va a entender. Esta es la carta que le escribió Jane a su notebook. Carta de despedida en mi notebook. Dos puntos. Enter. Querida compañera, desde el primer clic supe que teníamos una conexión especial. Tus bytes de amor y tu pantalla brillante iluminaron mis días más oscuros. Juntos navegamos por mares de datos y compartimos trabajo, esfuerzo y sueños arquitectos. Aunque hoy debas cerrar esta ventana, siempre serás mi favorita en el escritorio de la vida. Con cariño eterno, Juana. Miren esto. Miren cómo estoy. Emociono, ¿eh? Miren cómo estoy. Esto me cura la sinusitis. ¿Mirá dónde estoy? Estoy como Yudica. Estoy como Marce. Claramente una persona que se está apretando la nariz de esta manera está emocionada y llorando. Jane, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos llevas a este lugar de emoción que...? Porque lo último de tecnología está en Start. ¡Claro que sí, señores! Crear, diseñar, trabajar, editar, jugar. Chequea la web de Start. Hay notebooks en oferta, la verdad. Una verga, la tenía yo. Claro, ahí está. Es realmente. Una cartita, una lloradita y a Start la mejor casa de tecnología del país. Lo último de lo último, Guille. Lo último de lo último. 11 71 13 54 51. ¿Tenemos unos mensajitos, Juanero? Hola, Blender. Nos merecemos la extinción porque... Por la gente que niega la existencia de los dinosaurios. Si tenemos gente que piensa así entre nosotros... ¿Quién niega la existencia de los dinosaurios? Lista y llanamente. Me parece que son esas cuestiones. Es como, por ejemplo... ¿Siempre hay alguien que niega algo? Sí, pero no importa tanto realmente. O sea, ¿existieron o no existieron? Es como la teoría heliocéntrica. A mí no me da lo mismo que hayan existido o no existido. ¿Ves que sos re anti-dino? ¿Vos ves Jurassic Park y no se te mueve un pelo? ¿No tenés un dinosaurio favorito? No. Decime el nombre de tres. ¿Cómo que no tenés un dinosaurio favorito? Es rarísimo. Dame tres. Pero estudió comedia musical. Es el problema. Dame tres nombres. Tres nombres de dinosaurios que no sea T-Rex. Que no sea T-Rex. Tres nombres de dinosaurios arrancando ahora. Eh, Carlos. No, no nombres propios. No. Nombres de la especie. No sabe. Es anti-dinosaurio. Juanita Groiman se acaba de... Un dinosaurio que no sea un T-Rex. Es anti-dinosaurio. Uno. Eh, brontosaurio. Muy bien. Decime otro. Dos. El que entra a la cocina en Jurassic Park y el agua tiembla. Ese es el T-Rex y le estás mezclando dos escenas. Ah. Los velociraptors nada. Los raptores nada. El que Laura Dern ve y le gira en la cabeza. El herbívoro, el herbívoro. Ya dijo el brontosaurio. ¿Cómo saben eso? El que vuela. El dinosaurio que vuela. No era un dinosaurio, era un reptil. Antonio Laje. No, no. Pterodáctilo, pterodáctilo. No sé, ¿ves que sos Ross? ¿Te puedes decir que no sos Ross? No, pero acá todo el mundo es team dinos. Team dinos. Amamos a los dinos. Es tremendo con lo que hay que convivir, boludo. Te voy a decir una cosa, ¿dinosaurio? ¿Ídolo de boludo? ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Los capos nos gustan los trenes. Estás cruzando una puerta ahí. ¿Hola? Sí. Igual trenes están en el espectro, así que banco. Hola, amigo, soy José de Rosario. ¿Cómo estás, querido? Autor del jingle de Pablo Mil. Por supuesto, lo sigo desde el primer día. Les mando un abrazo grande. Feliz cumpleaños, los quiero mucho. Tipazo este, ¿eh? A este hay que mandarle una botella de vino o algo. Este compuso el jingle de Pablo Mir. Es un capo, ¿eh? De B. Movita. Este es un capo, ¿eh? Este es un capo, ¿eh? Mejor que la IA. Todo, ¿no? La verdad. Espectacular. ¿Hola? Por la capacidad de carga del planeta, por la capacidad de recuperación del mismo y obviamente por las leyes de la termodinámica, nos merecemos la extinción. No. Bien. Este es un agente de la CIA. A ver, ¿Hola? No nos vamos a extinguir. Los boludos que miran reacciones de españoles a cosas argentinas. Está muy odiado el tema de los españoles que reaccionan a cosas argentinas, a Jijijito. Yo tengo muchos, muchos videos de los sketchs, muchos, con reacciones de españoles, de distintas partes del mundo. ¿Y les gustan? ¿Los entienden? Les encanta, se cagan de risa, son lo mejor que vieron en su vida. Después hacen eso con todo. Igual me di cuenta. Bueno, es también, hay medio una trampa ahí. Yo no quiero correr un poco el velo de la realidad. Soy un poco aguafiesta, quizás. Pero vieron esos rankings que aparecen todo el tiempo en Twitter de que el mejor sándwich del mundo es argentino, la mejor picada del mundo es argentino, la mejor pizza del mundo es argentino. Por público es argentino. Sí. Les cuento que esa gente descubrió que Argentina tiene para la región un uso de internet superior a la media, sobre todo en Twitter. O sea, Argentina tiene un uso de Twitter mayor que el de la media en la región. Ah, mira. Y además hablamos español, no Brasil, no portugués. Claro. Porque digo, Brasil tiene más gente, pero hablan portugués, por lo cual tienen una llegada distinta. Por lo tanto, saben que hacer cosas de Argentina les sirve a nivel de algoritmo. El ego argentino alimenta a muchos países y a muchos influencers de afuera. Yo creo que somos el mejor país del mundo, eso no tengo ninguna duda. Lo que sí desconfío es de que el resto del mundo lo piense así. Quizás nos están haciendo un poco, endulzando la píldora. Hola. Porque gobierna mi ley. Porque gobierna mi ley. Ok, está bien. Ese me gusta, fue cortito, por lo menos. Contaminación. Me gusta, me gusta estos. Me gusta esta tandita. Contamine más. Es un cadáver exquisito. Creo que la raza humana debería dejar de existir, porque usa chupines y remeras en escote en B. Bueno. Son todos mis enemigos estos. No te gusta para nada esto. Yo soy 100% maximalista humano. Le vamos a dar a la extinción, a los marcianos, a los insectos. Vamos a ser concha todo y vamos a poblar la galaxia. Un abrazo. Bien, me gusta y con esta reflexión de The Man with the Column Watch, damas y caballeros, llegó el momento. Está anunciando su gira despedida. No sé si es verdad o si es mentira, o es tipo Mirta que se va retirando todos los años de la televisión. Pero está acá y disfruten cada uno, como si fuese la última, la mejor socióloga del país, Garian Voldavski, la pizarra de Galia. ¡Hola, Gali! ¡Hola, Gali! ¿Qué tiempo te lo puede dejar hasta dejar de ser fantasma? No, media hora. Bueno, ya pasó media hora. Sí, ya sé. Lo que pasa es que a veces no te lo que es sacar porque te duele, porque está muy pegado y te duele. No, yo me lo dejo la mayor cantidad de tiempo que pueda. ¿La darpina? No, lo sacó en vivo. Cuidado, va a chorrear sangre. ¡Uy! Coagulaba re mal. Y ya me dé sangre. Mirá, se lo guarda en el bolsillo. Qué sucia que es. Me rancia. Garia, ¿podés hacer los honores, por favor? Bueno, amigos, amigas, bienvenidos. Sí, estoy en mi gira despedida, no queda claro. Soy como Mirta. No se sabe bien cuándo, pero uno de estos días se va a terminar la pizarra y por eso hay que cuidarla y quererla y valorarla. Hoy, con la excusa y el motivo del aniversario de Blender, decidí hacer una pizarra en su honor. Así que, acompáñame, Mariana. ¡Uy, qué lindo! Ahí va, ¿eh? Este puede ser. Sí, señores. ¡Qué buen culo que haces a tomar! Sí, sí, la verdad es una... La culo cam es impecable. Sí, culo cam tremendo. Bueno, Mel Cam antes trabajaba en Pasión de Sábado. Lo sacamos de ahí. Sí, Annie Chows. Voy a hacer toda la pizarra de ese ángulo. Sí, no, no, no. Toda la pizarra de ese ángulo. Acabamos de hacer feliz a muchos niños en el cumpleaños de Blender. Y a mí también me dice feliz porque ese me hace un muy buen culo ese ángulo. Muy bien. Bien. Blender. ¿Qué carajo es Blender? Hoy ya no lo sabemos. Para afuera y para afuera y para adentro, ¿no? Porque esta es una pizarra que en los alrededores describe un poco para adentro lo que es Blender. Y esta parte de esta línea temporal describe un poco para afuera lo que es Blender. Con algunos de los hechos canónicos que lo caracterizaron y lo hicieron ser lo que es hoy un referente en el stream argentino. Bueno, marcando agenda, marcando tendencia, siendo copiado e imitado por gente con mucha más plata y contactos. Pero, aún así, solo nos vamos a mirar a nosotros mismos en esta ocasión. Vamos a mirar para adentro. Vamos a hacer una introspección. Así que yo les voy a contar un poco a ustedes las cosas que no saben de Blender. Y ustedes me van a contar un poco a mí las cosas que yo no me doy cuenta de Blender. Porque es muy difícil hablar de uno mismo. Así que voy a arrancar un poco con cómo está compuesto Blender. Básicamente, ¿qué grupos sociales integran la nómina de trabajadores que hace Blender? Porque que ustedes entiendan quiénes hacen Blender, les va a ayudar a entender por qué Blender es como es. Por qué es tan indescifrable. Por qué un día la hace juego a la derecha y otro día es súper artístico. Y otro día se pone medio hippie y otro día se pone medio tirapostas. Bueno, porque hay un poco de todo. ¿Quiénes componen Blender? Esto me interesa y me interpela. Nunca lo supe. Esto habla de toda la nómina de trabajadores, no solamente lo que están al aire. Claro, no, no. Adelante y detrás de cámara. Pibardos tirapostas, ¿no? Bueno, sí. De eso... De eso mucho en todos lados. Tenemos para exportar fuerte. Adelante y detrás de cámara. Roby no se esperaba que esta columna sobre Blender incluyera trapitos al sol. Pero va a incluir trapitos. Uh, mirá cómo se juega el laburo. No, no, no. Quiero que me despidan. Entonces, Pibardos tirapostas mucho en todos lados. La gente quizá cree que los únicos están al aire, más no. Hay Pibardos tirapostas en todas las escalas y en todas las instancias de Blender. Te diría que son el 40% de Blender. Ok. Esa 50 se suma a todos los de aire también. Ok. No, bueno. Es que en aire también tenés... Tenés un grado de tirapostismo muy... Muy, muy... Muy groso. Sí, son dominantes. ¿Dónde es el ranking? Primero Rebord, seguro. No uso nombres propios, pero por favor. Segundo yo. Jamás usaría nombres propios. Me estoy entre Aramburu y Simonetti. Simonetti es el cuarto. Sí. Simonetti cero, no, no es un tirapostas. No, es Caraburu tampoco es su estilo. Es muy... No es su estilo. No, Aramburu tampoco es su estilo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que somos Rebord y yo? ¿Estás olvidando de Ali? No, bueno, y Rocco no... Sí, Rocco. Bueno, Rocco. Yo soy el representante de los tirapostas, ¿no? Sí. No puedo hablar de otra manera. Es que yo hablo así. Es el pollo sobrero de los tirapostas. Soy el pollo sobrero. Yo no siento que vos, Guille, seas un referente de los pibardos tirapostas. Muchas gracias. Tienes otro estilo de pibardo. No ese. Muy bien. Ahí llegó el jefe. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mino Robi, así qué verga están haciendo. Mirá, Robi. Qué verga están haciendo. ¿Qué te hace el sorprendido? Estamos tirando por la borda todo el tocó de los comerciales. Te hace el sorprendido. Feministas, ¡ay! Las mujeres que hay en Blender, que son pocas, pero hay, son todas feministas que están de vuelta. Eso es algo que une a todas las mujeres que están en Blender y a todas las mujeres feministas que están en Blender, que más o menos son todas las que trabajan acá, que son feministas que están de vuelta. Feminista dañada. Feministas que vivieron la ola 2018, yo lo expliqué en la pizarra de feministas, pueden ir a verla, no ahora, pero después. Feministas que vivieron la ola del 2018 se subieron probablemente a la ola del 2018 y hoy son el saldo que dejó ese pico intenso. O sea, una síntesis de todo el conflicto que generó el 2018 y el post-2018. O sea, la ola y la caída. Eso es como la síntesis de todo eso. No te subís a todas las canceladas y a todos los scratches, defendés algunas de las cosas todavía con firmeza, pero no estás con la intensidad que estabas en ese momento y has aprendido a encontrar puntos medios con respecto a algunos temas. No ir full al final sobre todo. Son peregrinas en tierra maldita, un poco. Totalmente. La verdad, es un lugar un poco hostil para ser una feminista blender. Algunos podrán acusarlas de ser pick me, ¿no? De hecho, lo hacen todos los días, creo, Galia. Es lo que te dicen en Twitter, Galia, todo el día. ¿Me dicen pick me? No, mentira, estoy jodida. No, soy yo esa. No tengo ningún problema. No te quiero molestar nada más. No tengo ningún problema que me digan pick me. No tengo ningún problema que me digan pick me porque la verdad es que es difícil trabajar en un medio de varones siendo feminista. Es igual, es como que, bueno, una no quiere ser un aguafiestas todo el tiempo. Claro. Entonces una tiene que moderar sus intervenciones. No les voy a sacar completamente el velo. Claro. Tampoco les tiro lo que pasa, pero tampoco voy a sacar todo el velo. Claro. Juacos. Bueno, sí, de eso tenemos para exportar Grosso. Nuestro querido Juaco. Primero tenemos un Juaco. Un Juaco que es el rey de los Juacos. El epítome del Juacismo. Juaco que era nuestro CM y ahora nos abandonó en una partida todavía incomprendida porque no queda claro qué fue lo que pasó. Ahí está, ¿querés dar alguna explicación? Porque todavía nadie entiende. Mirá cómo entra. Mirá. Mirá cómo entra. Es el hombre más Juaco. Entra con una seda. A este tipo lo quiero mucho. Juaco. Juaco, dale, pará. ¿Se acuerdan de los reels súper graciosos que había el año pasado de Guille con cualquier invitado? Sí, claro. Y haciéndolo hacer un pase de comedia, bueno, todo eso era Juaco. Sí, claro. Y no es que Juli y Tong ganó muy bien su trabajo hoy en día, pero la verdad que Juaco tenía una marca de autor. Sí. También voy a decir la verdad. ¿Quiere decir algo? Porque tenés un micrófono. También voy a decir la verdad. Yo tengo una lucha. Somos como, ¿cómo se llamaban esos dos que se llevaban mal? Real y Ventura. No, en el cine. Fiscalraldo, Klaus Kinski. Klaus Kinski. Y el otro, ¿cómo era? Y Gozo. Vernon Herzog. Claro. Herzog. Mirá qué buena referencia. Te estoy tirando para todo el público. Es como el realizador y el protagonista, ambos en una relación muy conflictiva. Casi que a veces nos odiamos, pero sin embargo juntos somos los mejores. Somos los mejores. Sí. Es verdad. Chip. No tengo palabras para agregar. ¿Volveré? Hoy grabé algo, Juanjo. Hoy grabamos algo. Es verdad. Volveré pronto. ¿Cuándo, no? A las canchas. Y es la gran pregunta. Quizá para cuando vos vuelvas la pizarra ya no esté. ¡Upa! No se amenazan hoy en el cumple. No se amenazan el cumple. Galia, por favor. 40% de Blender son juacos. Más de los que ustedes creen. Porque quizá al aire no se ven tan representados. Pero fuera del aire, en las cúpulas de Blender. Es un bigote fest. Hay un bigote fest acá atrás. Quizá lo han visto cuando se arman Blender Club. Cuando se arman fiestas donde aparece gente atrás. Cuando vienen y festejan acá. Ahí entras en la próxima categoría, me parece. Me parece que le estás dando mucho pie a eso. Ok, por ahora vamos. 40% pibardos tiraposta. Esto no va a cerrar en 100 ni en pedo. 40% poacos. 5% feministas que están de vuelta. Tenemos un 85. 5% jedes. Pero los jedes, aunque sean pocos, están sobre representados. Porque el jede, por naturaleza, se sobre representa a sí mismo. Porque es muy intenso. Ese ni un jede. Un jede. Hede me parece... Para mí los jedes eran la banda de los enanos que cantaban. Exacto. Para mí... Pero no pienses exactamente en eso. El cupo jede de Blender. El problema que tenemos en Blender es que son como los zombies. En cualquier momento, cualquier persona normal que ves. Un juaco, una feminista, un pibardo tiraposta. Sí. Si se programa de... Si le tirás la trigger word, se convierte en un jede. Totalmente. ¿Pero qué es ser un jede? Aparece, aparece... ¿No usas la palabra jede? Rebord, rebord. Aparece y ya se trae a Electro... ¿Cómo es? Electrochongo. Electrochongo. Inmediatamente, en Blender, la mitad nos convertimos en jedes. Y tenemos que entrar ahí. Música de putos. Para gente vida. El jede es una persona intensa, medio pesada, medio arengadora, no conoce los espacios personales. Eso pasa mucho acá. Bueno, en Blender, tanto los pibardos tiraposta, como los juacos, como casi todos los varones de acá, tienen un momento de la noche en donde se desconocen. Sí. Se transforman en jedes. Sí. O del día. Tienen momentos donde se desconocen y se transforman en jedes. Y es gente que de día, cuando no está trigereada, es gente completamente operativa en el trabajo, responsable, aplicada, comprometida. Porque hay momentos del día en donde... Eso se llama jede funcional, Galia. Claro, te iba a decir. Entendés, vos podés ser un jede en la vida, pero sabés cuáles son tus horarios, en qué momento se puede jedear, y llevar una vida normal y llevarla adelante. Ok. No podés ser, si sos jede 100% es problemático. No, no, no son 100%, son momentos del día. Y por último tenemos el cupo artsy, que ahí lo escribí mal, pero es como el cupo artístico. Bueno, influenciados por el paracultural, influenciados por la cultura bohemia. Un poco clown. El teatro. Un poco clown, el teatro, etc. No, yo diría que son un 10%, ahí llegamos al 100, porque tenemos 40, 40, 5, 10, tenemos un 100. Medio línea juaco, pero no, no es lo mismo, porque el juaco es... No, no, no dije lo mismo, es la misma línea. A mí el juaco es más... Más cine, y lo otro es más arte performática. Exacto, exacto, y más under. Pero un juaco y un artsy se pueden encontrar... Se pueden encontrar, pero también el artsy puede ser anti-juacos. Sí, se pueden desconocer, porque el artsy está muy a la izquierda del juaco. Es más el IVA. Cuidado, sí. Siento que el artsy es más el IVA y el juaco es más la FUC. El artsy le puede decir careta al juaco. Exacto. Obvio, se lo dice. Completamente, y se lo dice. Exacto. El artsy no tiene tote bag. No, tiene una... Es más bohemio. El artsy es más bohemio. El artsy tiene tote bag si tiene algo de derechos humanos. No, porque la mezcla de Carlotto. No, por ahí la tote bag es una bolsa de consorcio. Claro. También. Eso es el chavo. Para mí el artsy es bohemio por naturaleza, entonces no sigue tendencias de moda. Claro. Entonces acá lo vas a ver vestido con ropa que no tiene nada que ver con las tendencias que se usan hoy. Hay muchos hippies dando vueltas. Exacto. Se ven como hippies. He visto hippies. Se ven como hippies, se visten como hippies, pero no son hippies, son artsys. Son artsys. Exacto. ¿Puede ser que cada uno de los programas de Blender es como el epítome de uno de estos factores? Y un poco... Interesante. No solo los programas, sino fuera del aire. Los integrantes de Blender que trabajan acá también son una síntesis de todo esto. Ok. Para mí esto es una síntesis de todo Blender, al aire y fuera del aire. Yo lo pensé de esa manera. Bien. Y vamos a la cronología de eventos. Me hubiese gustado poner más. Abril del año 2023 nace un conjunto de redes sociales transgresoras llamada Estos Blender. Porque primero nacieron las redes, no me voy a equivocar, ¿no? Primero nacieron las redes y después nació el streaming. Un día de abril del 2023 abre una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter llamada Arroba Estos Blender que buscaban ser transgresoras políticamente incorrectas, reírse de sí mismas, no tomarse nada demasiado en serio. Y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan transgresor? Bueno. Exidañado. Al día de hoy todavía es muy difícil de definir. A la gente le cuesta mucho definir dónde está parado Blender. Algunos dicen que es parecido a gelatina. Algunos dicen que es un canal libertario. También. Algunos dicen que va a ser un canal libertario próximamente. Algunos dicen que... Hay minutos, Ramiro Marra. Para tirar abajo la teoría de lo libertario. Algunos dicen que es un canal de tibios. También. Que le hacen el juego a la derecha. Es boludez tipo luso. Algunos dicen que estamos muy lusu. Bueno. Difícil de definir. Y un poco esa era la búsqueda de la esencia de Blender. Que no sea tan fácil de catalogar. De hacer lo que hago yo. Exactamente. Que es catalogar a las personas y a los grupos humanos. Mayo. Un 22 de mayo del 2023. Un día como hoy. Un día como hoy del año 2023. ¿Qué miran todos? ¿Están contentos que están finalmente en la pizarra? Igual ya estuvieron todos. No todo el mundo. Mirá lo que es esto. ¿Qué hacen todos acá? Mirá lo que... Ahí, eso que ves son cúpulas. Cúpulas, cúpulas, cúpulas. Cúpulas de Blender. Cúpsula. Una al lado a la otra. Bueno. Cúpsulas. No todos los que ves. La mayoría de los que ves. Las cúpsulas. Las famosas cúpsulas. Las famosas cúpsulas. Nace una dupla de programas en el canal Blender llamada Escucho Ofertas y Antes Se Podía, que era el programa que continuaba después de Escucho Ofertas, bueno, que después no continuó más. Un nombre premonitorio, no el del programa. No, y un saludo a todos. A un fantasia y a todo el equipo. Y con Hernán Cuevas seguimos. Hernán Cuevas y Liska. Liska sigue acá. Liska sigue acá. Pero bueno, la verdad que hay que nombrar a todos los que estaban en este lanzamiento. No solamente Antes Se Podía, sino Agustina Aguilar en el lugar que está sentada Juanita. Y Lucas Upstein también formaba parte de la formación original. Juan Ruocco no estaba. Juanita la columnista los viernes. Y Navaja Criman estaba los jueves. Muy bien. Entonces, en la Navaja sigue los jueves. Sigue estando los jueves. Claro, sí. Bueno, pero ahora está más tiempo. O sea, se queda más en el programa. Claro. Es una B2B. Es una B2B. Es una B2B. Rápidamente, nosotros lo lanzamos en mayo. En agosto se hizo el teatro. O sea, mayo, abril. Y... Qué boludeza puedo decir. Junio, julio, agosto. A los tres meses de arrancar se hizo el teatro. Sí, me fijé en mi carrete. Fue en agosto del año 2003. Todavía teníamos 3.000 personas en vivo. Sí. Y no, no. Las 3.000 personas que teníamos en vivo en el programa estaban las 3.000 personas en el teatro. Tremendo. Un público muy fiel. Desde el principio, un supremo, muy supremo. Una noche en el Roxy que la pasamos muy bien y que, de hecho, está disponible para ver. Pueden ver el especial completo en arrobaestosblender en YouTube. Exacto. Agosto hacemos el primer teatro. Claro, mirá lo que te pasa a Juan del Oeste. ¿Te acordás de este? Sí. Ah, este es bueno. Sí, este es... El primer jingle que tuvimos. No, yo le caí a Robby con un cassette con este jingle y un par de ideas y así éramos muy... En realidad empezó un FM el atributo. Adiós a una de lunes a viernes. Después Santa Olalla decide hacer. No, no. Santa Olalla da un paso al frente y dice, yo voy a hacer el jingle. No es verdad que lo decide, se lo pedí yo abiertamente en el programa. Ah, claro, bueno, pero él... Santa Olalla blanquea que no se escucha, te empieza a escribir mensajes. La primera interacción que tuvimos fue cuando yo le pedí que diga milanesa en el chat si estaba escuchando. Si era el verdadero. Si era el verdadero, lo dijo después por mensaje privado porque él escucha un demand. Saludos a Gustavo. Y ahí cuando confirmamos que el verdadero estaba escuchando, le dijimos, Cheno, ¿podés hacerte un jingle? Y a falta de uno hizo dos. Y te quiere mucho, Santa Olalla, ¿eh? Me habla mucho vos, pero... Me da vergüenza por mi familia. Pero lo tenés gosteado vos, no sé, ¿hablaste ya con Santa Olalla? No, no, es que no dejo que nadie me escriba por Instagram. Bueno, a Santa Olalla mandale un mensaje, hermano. No puedo. No le perdono lo que hizo con Bersuit. Un saludo a Gustavo. Es tremendo. No tiene respeto por ninguna institución. Inclaudicable. No, no, no. No bajaré mi mandé. Muero con las botas puestas. Es tremendo, ¿eh? Es el verdadero tirapostas. Soy el verdadero. Pero no pibardo, soy un gordo tirapostas. Es otra cosa. Pibardo, no compro pibardo, pero bueno, es otra discusión. No tenés que comprar. No, no, son dos marcos teóricos distintos. Este es el otro jingle de Santa Olalla. Sabes que escucho de esto, la vida vale la pena, ¿eh? Es lo que... Esta... No sabe hacer canciones. Igual es un poco la canción que pasan al final, cuando estamos yendo a nuestra band, al final de la película. Claro. Y cada uno va por su lado, como en... porque uno se murió, como en Rápido y Furioso. Claro. Sí, totalmente es eso, Juani. Es eso. Totalmente es eso. Juani fue a Vietnam. Sí. Octubre del 2023, llegamos a los 100.000 suscriptores en YouTube. No sé si lo recuerdan. Sí, es un festejo grosso. Es un festejo grosso. Un aplauso para todos ustedes. ¿Cuántos hay ahora? Ahora mismo. Estamos cerca de los 300 ahora. Mirá. Tremendo. O sea, para que vean la escalada, ¿no? Hubo como un... Y ahora, mirá. Un crecimiento geométrico. Estamos en 294.000, así que es un buen momento para que empiecen a suscribirse. Así, el sábado, que tenemos el especial, cumple la patria, cumple Blender. Lleguemos a los 300. Sí. Llamen un par de amigos, no cuesta nada. Sí, es listo. Estamos a seis. Estamos a seis. Te los encuentro hoy a la tarde. Me voy a hacer 6.000 cuentas falsas en YouTube. Sí. En ese momento también, Egu hacía jugar con Egu después del programa. Así es. Como algo ya instalado como una tradición. Ahora está medio vago. Como que hace cuando quiere. ¿No? Si está por ahí Egu. Es como que cuando le pinta. Para mí estamos valiendo mucho a Egu en general. Ya no nos gustan las portadas, ¿viste? No, pero eso no es solo Egu. Está Juan, está Javi. La verdad, Egu. Esa gente para bardear. Amigos que no me gustan las portadas, me causan gracia. Creo que es la idea. La mía es fea. Todas las demás están hermosas. No, la tuya es graciosa. Perdón, no está hermosa. Tiene las manos de Alberto, pero está preciosa. Yo soy un asco. Tiene las manos de Alberto. Es un personaje de Seinfeld. Es una novia de Seinfeld. Y hijas Alberto, Sanz. Está bella de cara todo. ¿Sabes qué está, Fran, acá? Porque no me acuerdo exactamente cuándo lanzamos la primera cápsula. Que es alrededor de octubre, noviembre del 2023. Vamos a ponerlo por acá. Alrededor de la fecha en la que... Este y Hacelo por Mir, ¿se acuerdan? Era muy gracioso. Mir, ¿por qué no volvés con esto? ¿Por qué no volvés a robar con esto? Con Hacelo por Mir. Porque después apareció el mejor jingle de la humanidad. Claro, pero pueden convivir. Hacelo por Mir. Bueno, alrededor de octubre, noviembre del 2023 se lanzan las primeras cápsulas. ¿Las pibas dicen fue la primera? Septiembre sale Las pibas dicen, un poquito antes. Bueno, no lo voy a aclarar. Las pibas dicen que ahora están lanzando su segunda temporada. De hecho, hoy a la una del mediodía sale el segundo capítulo de la segunda temporada. Las podemos nombrar como miembras fundadoras de las cápsulas de Blender. Así es. Hoy a las 13 horas el estreno de un nuevo episodio de Las pibas dicen con la negra Bernasi. Nada más y nada. Hablando de dinero. Nivel. Ese año cerramos el año en la semana de Navidad, porque fue alrededor del 22, 23, 24 de diciembre. Vos armaste un arbolito, Gali. Yo armé un arbolito. Y cerramos el año en paz y alegría. No sé si en paz y alegría, pero... Febrero del 2024. Después de un verano lleno de cápsulas, porque fue un verano de cápsulas. Sí, explotó. Un verano de encerrados en Blender, de confesiones de bar. Verano es la muerte. Enero es la muerte. Enero es la muerte. Enero es la muerte. Después de un verano de cápsulas, Escucho Ofertas arranca su temporada en Mar del Plata. Mute Mar del Plata. Esta canción me da World Flashbacks. Uf, qué linda canción, por Dios. A mí me da cuerda. A ver, pará, no, no. Time to Preview. No, esto... Esto fue una época. Esto fue una era, ¿eh? Fue una era. Si fuéramos Taylor Swift, sería una era. Esto... 100%. Yo escucho esto y me veo caminando por la playa, Gordó. No, la puta madre. Entre toda gente que no sabe quién. Quiero volver. Gali se peló con un chabón. Yo tengo que separarlos. No volvimos iguales de ese viaje, me parece. No. Los culazos. Ganon. ¿Cuál había sido la frase que te dijo? ¿Cómo fue la frase? Rajá de acá, porque no sé qué. Y yo le dije... No, vi. Seguí tu vida. Seguí tu camino, una cosa así. Seguí tu vida. Tu ruta. 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 Dije, déjalo, Gali. Me dijo el hijo de puta. Es re famoso, el seguro. Perdón, acá me apuntan que hubo una transmisión muy importante. Durante seis horas que fue el Roscapalooza. Claro. Ali, el Roscapalooza creo que fue. Creo que fue un antes y un después. Más en vísperas de lo que vamos a hacer el sábado, a partir de las 20 horas, en este mismo canal, arroba estos blender. Ya vayan poniendo algo, no sé. ¿Puedo decir algo? Sí. El chat de este canal es solamente para suscriptores. ¿A qué punto con todo esto? A ver. Ustedes, el sábado, van a querer comentar cosas en el chat. Sí. Porque va a haber mucha gente diciendo muchas boludeces. Y ustedes van a querer decir, esto es una boludez. Va a haber mucha gente para criticar, ¿eh? Claro, sean precavidos y suscríbanse ahora. Esto es como cuando querés sacar una entrada para un show. Claro. Y haces la cuenta del usuario de la etiquetera antes. Sí. Esto es lo mismo. Es mejor. F5, F5. ¿Fue el 22 de noviembre el balotage? Sí. Sí. Cumple mi hermano. ¿Sí? Mirá, mirá, se queda. Y tiene sentido que haya sido el 22. Es el cumpleaños de mi hermano. Él siempre cumple cuando asume un forro. El 19 de noviembre. Ah, bueno. Ok. Confundí. Noviembre. Lo dije con una seguridad. No, no, con una seguridad. No, no. Te caes. Te caes que asume un forro, olvídate. No era. En noviembre tuvimos una transmisión récord de seis horas que fue en Los Capalusas, en donde nos tocó cubrir la victoria de Javier Milei en el balotage. En febrero lanzamos la programación 2024 con algunos adelantos de lo que iba a pasar en Mar del Plata. Canon para este programa. Y a fines de febrero lanzamos definitivamente lo que es el nuevo estudio de Blender. Es decir, nos mudamos. Nos habíamos mudado. ¿Esto arrancó a finales de febrero? 26 de febrero creo que arrancó. ¿26 de febrero? Y fin de febrero. Sí. El primer lunes de la última semana de febrero. ¡La puta madre! ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? Raro. Cuando uno se está divirtiendo. Marzo, abril, mayo. Van tres meses. Nothing. Nada. Nos mudamos, nos fuimos, salimos del estudio en el que estábamos, que la verdad que nos habíamos encariñado, pero... Tuvimos que crecer. Como mi cerebro, cuando me voy a hacer la cranioscopía... No te vas a hacer una cranioscopía. Sí, me la voy a hacer. Tenés sinusitis, boludo. A eso, Roby, necesito un canje de cranioscopía porque desde que hago el programa, ya sé que es un pedido raro, pero desde que hago el programa me ha crecido el cerebro y ahora tengo mucha presión en la cabeza. Y por eso tenés sinusitis. No es el diagnóstico. No, no es real, tiene sinusitis, está dramatizando como suele suceder. Perdón, pero en el general chat... ¿Qué pasa, chicos? Nadie tiene micrófono ahí. Quieren transmitir en vivo tu cranioscopía. Ah, mi cranioscopía en vivo. No se pueden entrar. Se la puede grabar trasladando. Sí, sí, sí. No se la hacemos. Un gran especial. Me tienen que sacar un pedazo de cabeza. De la gran virtud de Guille de toda esta etapa, Blender. Es que todo dice que sí. Una cranioscopía en vivo la hace. Es ahora, tirándome de un paracaídas. Iba a decir eso, Rafa. No decimos eso, pero está en carpeta. Sí, por eso. Yo ahora me quiero tirar de un paracaídas. Me piensa que tenés que caer justo en el Blender. Sí, ese es el tema. ¿Es verdad, cagón? No. ¿Y en el verano? Te dije a vos. Vos me dijiste, si vos te tirás, me tiro. Y yo te dije, me tiro. A mí me dijo que vos te bajaste. ¡No! Él me dijo... ¿Galia lo sentó? No, no, no. Hicieron que armar a mí. Estaba gratis todo, la avioneta, los dos para caír. No, no, no. No es gratis, no lo haga. ¿Alguien se bajó? Pará, pará, pará. ¿No es verdad? No es verdad. Esto pasó. Él me dijo, si vos te tirás, me tiro. Y yo le dije, dale, me tiro. Y él me dijo, no, no sé si me quiero tirar. Lo que pasa es que después Liska me explicó cómo era. Yo pensé que me iba a tirar en un lugar así, autorizado, todo. Liska después me explicó, mira, tengo una avioneta, tengo el paracaídas. La idea es que vos te tires, caigas justo en el parador de mute y con el paracaídas entres y hables. Que es muy difícil, Liska, de hacer para... ¿Algún tipo de supervisión necesitaba? Yo quiero ser Tom Crazy Crew, pero dame un tiempo para entrenarme, para tener esa seguridad. Galia, por favor. Bueno, bueno, entonces el fin de esta... No, bueno, no tiene nada. No, bueno, que... ¿Qué puedo hacer, locos? Qué lindo cuando... No, lo que iba a decir... Qué lindo cuando, perdón, cuando estabas exponiendo en el colegio así, en el pizarrón y de repente como que... El trabajo práctico. Claro. No te quedabas sin nada. El maestro o la maestra se cuelga hablando con la clase un rato largo. Decís, oxígeno. Vos ya sabés que aprobaste. Gané, gané. Vos ya sabés que aprobaste. Sentís que aprobaste. Gané. Y es como, Gali, algo más. No, bueno, que... No, me parece que bueno, ustedes se fueron de la conversación. Yo estaba cerrando antes de que ustedes se fueran. Febrero nos mudamos. Arrancó el año 2024 y este sábado 25 de mayo tenemos el primer evento para festejar el nuevo año de Blender. Un planito de Blender. Una nueva página. De mayo a mayo. Una nueva página en el libro de Blender. Cada día es una aventura. Esto es como cuando el viejito de App... ¿Se muere? No, se murió la Germu. No vi App. ¿No viste App? Yo tampoco la vi. No la vi. No la vi. Ya está. ¿Nadie vio App acá, de verdad? La vi por partes con mi sobrino, pero nunca la vi entera. Es la de un viejo cagón. ¿Es un viejo cagón? No. ¿Es un viejo cagón? Yo no la puedo ver porque es un viejo viudo. ¿Era el viejo fanático de los globitos? Me destruye. Ay, me da medio pederasta. No, no, no. No, no, no. ¿Y no la vi? No, no. Es un viejo pederasta. Es un viejo pederasta. Es un pederasta. Hijos de puta. Es un poco cierto. No. Es un viejo bufarrón. ¿Se muestra a un niño y se le lleva una montaña? Ay. No, es un accidente. ¿Un accidente? Sí, es el niño que lo busca. ¿Eh? Y así perdió el juicio Lionel Hots. Damas y caballeros, Garia Moldavski, la mejor socióloga del país. Espectacular. No se enseña y no se emociona, ¿eh? Bueno, y después de este auto-homenaje, se viene Ramiro Marra en segundos que le vamos a hacer mucho el juego a la derecha con Marra, ¿eh? ¿Ya llegó Marra? Tenemos miedo, ¿no? No, lo está viniendo todo. ¿Se viene culpable o no? Decime la verdad. No, no, está viniendo todo su ubicación actual en tiempo real. Vos tenés en la ubicación actual de Marra en este momento. No lo doxees. No, no. Llega a 12 y cuarto, me dijo. Perfecto, me da tiempo, me da tiempo de meter un breve, brevísimo Little Wash y nos vamos a Little Wash con el primer monólogo de la apertura de hace un año. El primer programa, Guillermo, un joven Guillermo Aquino, no era todavía el monstruo de los medios que soy ahora, el animal de streaming que soy ahora. Era un pichi. Era un pichi. El otro día Lu me dijo, no sabés lo nervioso que te veías en el ensayo. Todo el mundo pensó que esto iba a colapsar. Y yo decía, yo me sentía bastante seguro. No. No te veías. No, no, N tierna. Estabas cagado todo. Sin embargo, es un buen primer monólogo. Vamos con eso, Little Wash, y volvemos con esto que sube, sube, sube. Damas y caballeros, supremas, supremas, 12 y 11 minutos en ConceStream. Estamos de cumpleaños, festejando el primer año de Escucho Ofertas. Y caray, vaya año. Y no puedo dejar de brindar con ustedes porque... It's... ¡Bearitan! No quiero mostrar el vasito. Así no, porque no se luce, pero mirá. Ya tengo mi propia pinta de... Porque muchos me decían, ¿cómo estás tomando cerveza en copa? Y al fin y al cabo, tienen razones. La privacidad de mi hogar lo puedo hacer, pero permiso. Supremos, supremas, si me permiten. Señor, Dios quiero, Dios quiero, Señor, Dios quiero, Romano, Dios quiero. A su salud. Y hacerle daño, solo que antes y no primero, quiero llevarme en vivo, que todo esté salvado. La del año es la más rica. Feliz cumple, amigos. Tenemos cosas para agradecer, ¿cierto? Sí, quiero agradecer. Han llegado... Yo les voy a mostrar a cámara. Han llegado chipas y galletitas. Son alfajorcitos. ¿Qué mando? Sí, tengo que hacer así, pero tengo miedo que se caiga. Esto pinta delicioso. JR, ¿vos ya inauguraste esto? Voy a ir mostrando algunos. Los hizo mi amiga Vicky, Victoria Greiber, que labura en Café Galcón. Por eso las bolsas de Café Galcón. Pero quiero que vean que cada una de las galletitas tiene el nombre de cada uno de nosotros. Acá es, por ejemplo, dice Doctor Meme. Ah, no, esto es amor. Acá dice Fuckboy. Pero claro. Esta es para vos, Echi. Ella es fanática del programa, obviamente, Princes, Princesa del Fomo. Estoy llegando de dulce de leche. No, pero espectacular. Guille, Juli, Juanelo, Gali, Luli. No hay una de Chido, quizás se la comieron. Micho, Tito. Ah, del otro lado también dice cosas. Acá dice Luli, del otro lado dice Chach. ¡Cuesa! Muy bien. No, no, son espectaculares. Gali dice del otro lado pandido. Muy bien. No, pero esto es una muestra de amor. Juanelo, atrás dice DJ. Muy bien. Juli, ahí no tiene parte de atrás. Juli no tiene parte de atrás todavía. Podría decir Bariloche. Guille, Eiei. Claro. No, espectacular. Me da un poco de miedo comer algo que tiene mi nombre. Princesa. Fomo. Fomo, hice. Muy bien. Doctor Meme. King. Sport. Sí, ese es para Pablo Mir. Bueno, todas las galles, todos los alfajor. Qué genio. Y además nos mandó bolsas de chipá. Porque sabe que somos fanáticos del chipá. El año pasado también nos mandó. ¿Te acordás? Bolsas de chipá. Además ese chipá es increíble. Qué rica la sabor. Ahora vamos a que alguien saque los chip épicos. Alguien saque a bailar a los chipépicos. Hacemos hall. Están todos manoseados los alfajorcitos. Manose, manose, tranquila. Somos familia. Mirá, mirá, mirá. El JR hace los honores. Ah, me dijo que se le pincharon. O sea, no salieron gorditos. Ay, no salieron gorditos. Ese gran tipo de galletitas a propósito. ¿Me gustan más así? Ojo, eh. Estamos probando un nuevo formato. Chipá pinchado. Chipá deshidratado. Me encanta. Prueben, prueben. Son exquisitos. En minutos, Ramiro Marra, escucho ofertas. Será una nota, no sabemos qué esperar de la nota. Permiso, voy a catar. Mmm. Me gusta este formato de chipépico. Me encanta. Es como una galletita de chipá. Es más que soso. ¿Puedo agradecer unos libros hasta que llegue, Ramiro? Por supuesto. Me llevan unos libros que quiero agradecer. Poder y dinero en la era del Bitcoin. Todavía no lo leí. Para... Una historia de la moneda digital. Marco Malamachi. Podría haber sido Malamachi. Este me da mucha pena de leerlo porque además lo conozco, Ariel Wilkis, sociólogo. Una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina. Era de siglo XXI. Y este es un libro que se llama ¿Por qué ganó mi ley? Eso le podemos preguntar a Marra hoy. Claro. Él podría... Él debe saber. Él podría... Hay muchos libros de ¿Por qué ganó mi ley? Yo tengo muchos libros de ¿Por qué? No que responden, pero que se hacen la pregunta. Por lo menos sobre el crecimiento de las nuevas derechas o de las derechas modernas. Las ultraderechas más radicalizadas de ahora. Pero este es de Javier Balsa. Que no lo... No lo conozco. No lo he consumido. Pero lo vas a conocer. Sí. A través de su libro. Voy a conocerlo a través de su literatura. Claro. Así que bueno, lo tengo... Desde ayer tengo los libros, los tenía ahí. ¡Ah! Y también quiero agradecer a otras personas muy importantes. Por supuesto. De un cumpleaños hay que agradecer a todos. Eso es clave. Porque estos chipépicos no serían tan chipépicos si no pudiéramos bajarlos con un mate. Clave. Si no pudiéramos hacer el ruido de mate. Clave. Está un poco largo. ¿Sabes lo que significa CBC? Nos contaste el otro día. ¿Recordás? Sí, por supuesto. CBC. CBC se mate. Exacto. Así que quiero preguntar y quiero convocar a los oyentes a ver si lo sabían. Si saben o lo sabían o no sabían. Es tipo tela gomosa porosa. ¿Viste? Esas cosas que están medio frente a vos todo el tiempo, pero a veces no las tenés tan claras. Y de repente haces... ¡Ah! Así que voy a tomarme mi mate CBC para bajar estos chipás. ¡Mmm! Delicioso. Mirá el ASMR que te hace Jane con el termo. Con las uñas. CBC te invita a disfrutar de CBC Hierba Serrana. Que son las que tomamos nosotros acá en todos los turnos, en todos los programas. Se toma esta yerba. La primera yerba compuesta del país y del mundo. Ingresá en tiendas cbc.com.ar. Y disfrutá un 15% de descuento usando el código CBC y Blender. Exclusivo para nuestros oyentes. Y descubrí todos los sabores que tiene CBC. Con CBC hagamos ruido de mate. Espectacular. ¿Puedo decir algo? Muchísimas gracias a la gente de CBC. Por supuesto. No puedo parar de comer esto. Sí, sí. Esto es un peligro porque no se puede. Es un vicio. Sin hercia. Damas y caballeros. Ya está sucediendo. Ya está acá. Ya se sentó. Entró con absoluta decisión. Llegué tarde, perdón. Porta la escarapela. ¿Le da culpa haber llegado tarde? Sí. Sí, estaba en un evento y no me dejaban irme. ¿Qué tipo de evento? Chicos del colegio secundario que fueron a la legislatura para hablar del tema de salud mental. Muy bien. ¿Y estuvo bien? Muy bien, muy bien. Creo que fui el legislador que más me destaqué. Habíamos varios. Había miedo como una competencia. Había ocho legisladores y me hubo como que queríamos competir. Claro. Soy un capo. Abrazo. Pero se tapaba mucho y vos sentís que sos el que saliste más airioso. Yo creo que fui el más simpático. No sé si que más sabía del tema, pero el más simpático fue. ¿Recordás la frase con la que dijiste? Con esta. Esta me salió bien. No, uno de los chicos me dijo como que me quiso torear y yo que tengo esa cosa de querer debatir siempre. Claro. Me salía a debatir y dije, no, pero esto no es un programa de televisión. Es un posible votante. Pará el tío. El legado. Capaz el pibes me votaba, todo. ¿Cuántas veces debatís por día con gente que se te cruza y te dice, hey? Claro, ese es el tema que a veces tengo el hábito de debatir tanto que a veces me dicen, eh, ¿qué querés? Coca-Cola o Pepsi me pregunta, eh, Coca-Cola o Sobena, me pregunta el mozo y yo ya empiezo a debatir. ¿Qué te pasa? ¿Estás en hiperalerta, Ramiro? Como estás en un momento donde se te ataca mucho o estás en situaciones que son tensas. Ahora estoy más tranquilo. Ahora estoy más tranquilo. Estaba más en la campaña, había más en alerta. Porque en campaña todavía estaba haciendo mucho ruido el espacio y capaz había mucho más sensación de todos venir a preguntarnos a ver qué opinábamos. Hoy ya todos saben más o menos lo que opinamos. Entonces es más fácil. Bien. Y aparte, después de haber ganado una elección, también, o sea, hay más consideración del resto también. Fuera de que uno también está más relajado. También hay más consideración del resto y se llevará. Esto ya no son tres loquitos que dicen esto, sino que hay una sociedad que está bancando estas ideas. ¿Cómo sigue tu día, Ramiro? Y hoy es un día especial porque ahora tengo reuniones para acá, pero después está el evento de una parque. Sí, claro. De eso queríamos saber cuánto sabés del evento, cuánto podés adelantar, cuánto no, cuánto podés spoilear. No, no mucho. Acabo de leer una nota en Infobae que hablaba de los detalles del evento. Estaba spoileando y, por ejemplo, ¿qué decían? Que hay una banda. Eso lo sabemos. Una banda liberal. ¿Son los Bertis? Dicen que son los Bertis, sí. Sí, yo sé que Bertis, siempre hablo con Bertis de música y sé que... Es melómano. Sí, sí, sí. ¿Qué género va? ¿Qué les gusta? Rock, supuestamente, van a ver. Rock, rolinga. No, no, no. Es información que leí en un medio. No, no, no. Es lo que estás leyendo en Infobae. Por las dudas que me caen a pedo después, Cheno. No, no, por eso. Está rompiendo, ¿viste? De la manera de atajarte lo dice Infobae, ¿viste? Te cagas, repito. No, 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 para nada. No, no, no. Uno tiene que ser respetuoso igual porque Javier muchas veces juega con el factor sorpresa. Claro. Por eso tienes termetismo para... Porque es parte del show también, sí. Sí, claro, que se sorprendan los propios también. Claro, él tiene una faceta bastante artística. Ya tuvo un... Lo hemos visto cantando en distintos lugares. Canta muy bien, tiene muy buena voz. Hizo una obra de teatro. Tuvo una banda de rock, él, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Tiene muy buena voz. Puede cantar cualquier tipo de música porque tiene una... Escúchame, en el evento de hoy hay pulseritas, quiero decir, para tener ciertos accesos a ciertos lugares, estar más adelante. Entiendo, entiendo que sí, no sé. Como en todo evento. Pero, ¿vos sabés algo? ¿Dónde te dan a ubicar? No, no, ni idea, ni idea, no. Yo sí, yo sí, para esas cosas es totalmente relajado. Pero no, pero si... No, no, yo voy, o sea, yo... Entrás. Es como de acá, yo vine, me siento y ya está, vamos. Pero entrás, te dan una ubicación que no te copa mucho. Decís, che, no me pueden poner... No, pues yo soy muy inquieto, entonces no me quedo en el mismo lugar. Vas a estar dando vueltas constantemente. Yo era el que era el boliche y no se quedaba en un lugar. La puta vuelta. Me iba moviendo. Es más, yo no soy de bar, yo soy de boliche. Claro. Porque boliche después caminan, en el bar me pongo nervioso, ¿viste? ¿A dónde ibas a bailar? Ah, diferentes boliches de Capital Federal, a todos. ¿Seguís yendo a bailar? Poco, poco. No, no... Igual no soy de los que bailan. Soy más de los que va a hablar a... Rosquean. Los que rosquean en el boliche. Los que hacen el boliche. Sí, sí. Hablas con chicas. Sí, a ilusionarte de que vas a levantar algo y no levantas nada. De los ilusos que se creen que van a tener éxito y... Mucho o poco se levanta en el boliche. Poco, poco, poco. Es difícil el boliche igual. Es muy difícil. Es muy difícil. El bar es más fácil, parece. ¿Estás ubicado, Ramiro? ¿En qué sentido? ¿Estás en pareja? ¿Estás con alguien? No, no, no. ¿Estás completamente soltero? Completamente soltero. ¿Hace cuánto tiempo? No me metas en quilombo, no. No, no me meto en quilombo. No sé en qué termina esto. No, no, no voy más. No voy más. ¿Me podés contestar lo que vos quieras? ¿Estás soltero hace mucho tiempo? Tengo una visión liberal de la vida. ¿Sos poliamoroso? No, 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 soy respetuoso cuando hay una relación, es decir, las condiciones de la relación... Sí, sí, te atenés a las condiciones, pero quiero decir... Te atenés a las condiciones. Ahora podrías decir que estás en una especie de relaciones libertarias... No, no, en plural no había un plural que se me llama quilombo. No, no tengo ningún compromiso con nadie. ¿Te junta el ganado hoy? No, 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 ojalá tuviera uno tanta suerte de poner todas esas expresiones. En el Luna Park hoy puede haber dos personas que digan, esta es... O sea, te metes y hay dos chicas y decís, te presento a mi novia y las dos se saludan... En el trabajo, en el trabajo, que también es la parte política, no hay que tratar de evitar todo ese tipo de... De separar. Sí, claro. Separar los ámbitos. En el trabajo se trabaja, en la política se hace política, las chicas por fuera. ¿Tenés groupies, Ramiro, que te escriben y te dicen cosas sexuales? Sexuales no, no, no. Pero te tiranón, onda, que es tipo, me gustás... Sí, sí, hay un grupito ahí que... ¿Cruzarías la línea de conocer a una groupie y hablar una relación? ¿En términos de pareja? No, no. No. Parece que no, no. Que es parte del trabajo también. ¿Saldrías con una peronista? Sí, salí con peronista, no tengo problema. Sí, no, pero lo que pasa es que eras peronista. ¿Y generalista con alguien? Sí, pero digo. Con alguien de pasado, compañero. Pará, pará, ¿saliste con una peronista? Con peronista, kirchnerista, con gente izquierda no salí. No tengo... No tenés troscas. ¿En qué momento? En algún momento de mi vida siempre, o sea, no soy un tipo cerrado en términos ideológicos. Pero estabas... Imagínense que voy a todo tipo de programa y hablo con todo tipo, no tengo una visión cerrada ideológica. Al revés, me gusta cruzar con otras personas que piensan distinto. Me ayuda también a entender. Si no, te terminás encerrando, si siempre estás con los propios. Aparte, tengo la particularidad que mi familia son todos liberales, entonces está bueno conocer... Claro. ¿Vos no venías del espacio de La Habana, de hecho? ¿No habías empezado a ser política ahí? Sí, sí, trabajé, estuve, fui candidato en el espacio de La Habana. Claro. O sea, que tenés una traición peronista. Y menemista también. Permiso, me voy a sacar el saco. Adelante, por favor. Se acomoda Ramiro Marra. Porque me saqué el saco y la carapela la tenía en este. Claro. Estaba adelante y dije, che, me va a quedar como que no tengo escarapela. Claro. No, recién nosotros hoy no pusimos las escarapelas. Hasta ayer estábamos hasta ahí. Chiquitita mi escarapela. Hasta hace falta, hasta hace falta. Ahí, tiki. Sí, no, semana de mayo. Te hago una pregunta, Ramiro. Voy un poco a lo que pasó en los últimos días. Todo el conflicto con España, sé que vos tenés un vínculo estrecho con España, lo has dicho. Con muchos argentinos. No, que te considerás parcialmente español. No, yo no, el pasaporte. No, no, la ciudadanía, la ciudadanía. Has hecho una defensa y quería saber qué lectura tenías un poco de lo que está pasando entre Argentina y España, bueno, a raíz de los dichos de Javier y también a raíz de los dichos de Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Primero un saludo a toda la comunidad española que está en Argentina, como al resto de las comunidades. La española es una de las más importantes que tenemos. Hay que destacar, porque tener el pasaporte o la ciudadanía de otro país no tiene que ser para no sacar la visa de otro país. Tiene que ser porque realmente algo te apega a esa situación, ya que las reglas para tener la ciudadanía en otros países son distintas a la de Argentina. ¿Estás hablando de Argentina puntualmente como que gente se nacionaliza a Argentina para irse a otro lado? No, hay gente que capaz tiene la interpretación que tener el pasaporte europeo es para no tener visa. Es una escala para otra cosa. No, para zafar de un trámite porque tiene la oportunidad de ir a otro país, o sea, yo creo que hay que encontrarle también una cuestión de identidad. O sea, a mí esa cuestión de identidad me la enseñaron en mi casa, ya que mis abuelos eran inmigrantes españoles que vinieron a la Argentina en un momento difícil. Yo quiero destacar las tientos auriculares. Sí, pero podés no tener. Lo que te sea más cómodo. Sé libre. Me gusta, me gusta cómo estaban penetrando la cultura liberal. Ya está, yo estoy, el cerebro lo tengo completamente lavado, estoy esperando a ver hoy que toque mi ley y después no sé qué voy a hacer mañana. Escuchar todo el día la canción de mi ley. Todo el día la canción. Van a estar media hora analizando la canción de mi ley, los tonos, todo, la letra, todo. Es un tema serio, en el sentido de que yo creo que hay que diferenciar lo que es la relación entre los países, la relación entre los gobiernos y la relación hasta de los presidentes. O sea, creo que acá si hubo diferencias fue entre dirigentes del gobierno español con nuestro presidente y nuestro presidente dio una opinión totalmente con información que estaba circulando en los medios de comunicación sin dar nombres propios. Bueno, se le escapó en un momento en una nota. No sabíamos de qué estaba hablando, tampoco nos sabíamos lo, boludo. Está bien, no, está bien, no, está bien, no hay que hacerse cargo, pero lo que quiero decir es, del otro lado hubo ofensas totalmente basadas en mentiras. O sea, yo lo he dicho en alguna otra nota que Javier no toma ni una gota de alcohol, es decir, acusarlo de tomar sustancias de manera despectiva. Es una falta de respeto, no solo a Javier, sino a cualquier persona que pueda estar sufriendo la enfermedad de una adicción. Es demonizar, acusar a una persona de tomar sustancias. De la manera que lo plantea ahí sí, porque lo hace de una manera despectiva. Sí. O sea, no lo hace... Como diciendo, pobre el chabón, tiene un problema, etc. Sí, o sea, no, no, hacía el despectivo y hablando ya más de un presidente. Se decía mucho también eso, además, en su momento en la campaña en Twitter, muchos tuiteros libertarios. Sí, es verdad. Hacían chistes con eso también. Sí, por supuesto que me parece que es un chiste de mal gusto. O sea, no me parece un chiste de... No estás de acuerdo, no te causa gracia. No me parece ningún chiste con enfermedad, me parece. En Rica está la mema y eso. No me pará. Puedo entenderlo en un ámbito de amigos, no en un ámbito público. Sí, claro. O sea, no me parece que un funcionario de un gobierno pueda decir eso. O sea, no... Yo no lo haría. Capaz me encuentro en un Twitter y pido disculpas. Creo que no lo hice porque no está dentro de mi cultura de raciones. Miren que yo soy un tipo que suelo decir cosas fuertes, pero tengo ciertos límites. O sea, con algo que alguno puede estar sufriendo, yo no lo digo. Y no digo otras enfermedades, que tampoco me meto porque si no también sería demonizar esas enfermedades. Claro. Te prefiero ni nombrarlas. Pero creo que... ¿Viste un claro ejemplo? Lo vi ese tuit de algunos que pueden estar en nuestro espacio político o defender nuestro espacio político. Yo no me puedo hacer cargo de lo que dice el resto. No, te quería preguntar un poco. Vos hablabas de que no es lo mismo la relación entre España y Argentina que entre presidentes. En este caso, la declaración de Javier. Pero hubo varias declaraciones que hizo esta pizarra fue sobre el cumpleaños de Blender. Ah, no me invitaron. Lo vamos a festejar el sábado. Es ahora mismo, es ahora mismo. El sábado. ¿Quién va a venir el 25? El 25 de mayo. Está el pacto de mayo. No, el pacto no, el pacto no, el evento de mayo. No, te voy a contar algo, se suspendió eso. Me voy a contar. Me tiré la pata ahí. No, no, se postergó, se postergó. Perdón, perdón. El 20 de junio, dije. No, te quería preguntar, porque vos decías esto que no es lo mismo. Es verdad, el vínculo entre gobiernos o entre dos presidentes que entre las sociedades. Pero Javier viene de varias apreciaciones personales sobre distintos mandatarios. Pasó con Obrador de México, pasó con Petro en Colombia, pasó también con China y declaraciones de Diana Mondino. Tiene como antecedentes donde si a él no le cae bien, o sea, no sé, la postura ideológica del presidente, es muy enfático y eso en varios casos ha generado, o que en este caso, no sé, que la embajadora haya sido retirada. ¿Cómo ves eso como política exterior? Sí, mirá, la información que yo tengo y que manejo de lo que vi, siempre fueron agresiones de estos presidentes a nuestro presidente, antes que nuestro presidente de una respuesta. Que también puede ser tomada agresiva, vamos, la respuesta del presidente. Por supuesto, cada uno tiene su percepción de cada respuesta. Pero está medio la lógica de ellos empezaron. ¿Vos estás de acuerdo con si ellos empezaron a redoblar la apuesta o bajarse al mismo nivel? Es un mecanismo de defensa que, por supuesto, que tiene nuestro presidente. Y lo que hace es basarse en datos, informaciones y no en cuestiones subjetivas. ¿Se te pegan cosas de mi ley, de tanto estar con él y hablar con él? Como de repente veo algunas cosas, como unos modismos o algunas cosas que tal vez... No, vas a hablar del proyecto irrestrito. Pasa mucho cuando pasas mucho, nos pasa a nosotros, entre nosotros en el programa. No, no, tengo ciertas cuestiones parecidas a Javier, siempre me lo dicen. ¿En ciertos modismos o...? No, puede ser ciertos conceptos, sí, porque, o sea, obviamente que es liberal, yo soy liberal y a veces cuando alguien que pina igual que vos te dice un concepto, lo repetís porque lo tomás porque lo... No, pero hablo más de los modismos, como que podría ser el hermano menor de él, ¿no? Mucho me lo dicen, mucho, 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 mucho. Te lo han dicho, ¿no? Sos parecido. Tenemos ojos claros, sí. Está para película. Además, si quieren empezar a cantar ahora y la banda... Te encantaría. No, no, cantar no sé cantar. Te encantaría, ¿sabes cómo se viraliza? Empieza a cantar y ¿sabes cómo se viraliza? No, es la banda soporte. Marra, banda soporte. Pero mirá, 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 mirá. ¿Ves? Tenés también gesto ahí de Mireide? No, lo hago y ¿sabes cómo se viraliza? Y te enloquece. Te enloquece la viralización un poco, ¿no? Como a todo el mundo. No, 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 no es que me enloquece, lo tengo como parte de mi mundo. Pero te gusta. Como parte de mi mundo. Entusiasma. Cuando tenés algo que se viraliza, te gusta ser el centro de la escena, te gustan los likes, contás las views. Nosotros hacemos lo mismo en nuestro laburo. Marra, sí, por supuesto. Imagínense que... Nosotros somos coste stream. Yo tomé conocimiento público a través de ser youtuber financiero. Claro. Y te vas a hacer los likes. Su origen está ahí, exactamente. Sí, mi origen de conocer la gente es de que me conozca mucha gente. De que me conozca gente que yo no la conozco, que es lo raro. Claro. Hablando de eso, del youtuber financiero, ¿qué opinás de todos estos clips que están viralizando de pibes que dicen que hacen millonarios haciendo negocios y ganan 10 millones de dólares al día y están en Dubái y muestran relojes? Porque me parece que quizás como que se los endulgan, en esa palabra, se los indulgan mucho como al lado libertario. No sé qué opinan ustedes de ese tipo de influencers, de las finanzas, de los apoyados. Yo tengo... No, no, recién estaba leyendo sobre un caso, sobre este caso que planteás vos. Yo tengo cientos de videos. Yo tengo más de mil videos hablando de cuestiones financieras. Y si alguien se pone a hacer videos diciendo que ganó 10 millones de dólares, que está en Dubái y que tiene un reloj caro, es raro. Nospechamos. Yo para ganar plata me tengo que romper el lomo. ¿Y es verdad que el que gana Guita Grossa no lo anuncia? Pongo que pará, no lo quiero generalizar, pero el que gana Guita Grossa tiene que laburar, romperse el orto, sacrificarse y no sé si está para... Capaz hay alguno que quiero ostentar y no estoy en contra de la ostentación. Yo no ostento, a mí no me gusta ostentar. A mí no me gustan las cuestiones importadas. Una buena situación económica. ¿Te parece que no hay fórmulas mágicas como las que venden? No hay fórmulas mágicas. ¿Y eso? Es parte de mi rol como especialista en el tema, que me dedico hace más de 20 años al sector financiero. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. O sea, esas son... Y nadie con un dólar de la noche a la mañana hace 10 millones de dólares. Más cerca de un esquema Ponzi eso que otra cosa, a priori. Sí, el concepto de... Y el tema de que se los reconozca como mucho, uno ve esos videos y decís, esta persona seguramente es un votante de mi ley. Y porque nos votó la mayoría. Claro. También puede ser un barrio carenciado y ver que también este es un votante de mi ley. Pero, ¿entendés igual, o sea, claramente que hay un arquetipo narrativo del votante de mi ley que también es ese esquema? Más allá de que los haya votado la mayoría y de que haya gente en barrios populares y demás, ¿el personaje del votante de mi ley es un poco el lobo de Wall Street y todo eso? Sí, cómo no. O sea, sí. Está ese personaje, pero también hay otros personajes. Y es lógica. Cuando vos te vota la mayoría, tenés todo tipo de personajes. ¿Y cómo dividirías los personajes? ¿Quiénes son los votantes de mi ley? ¿Quiénes son los que hoy por hoy siguen apoyando? No me gusta tarretear a los votantes. Me cuesta mucho. Me parece algo totalmente discriminativo. No, no. ¿Pero por qué discriminar? Es como tu público. Yo puedo hablar del público que me mira. No te voy a decir lo que creo yo. Te voy a decir lo que dicen los estudios de opinión. Porque uno no tiene la visión de 20 millones de argentinos. Obvio. Menos porque son menos los que votan. Pero podríamos decir que son jóvenes que están en todo el país, que son de todas las clases sociales. O sea, no es que tenemos una diferencia en clases sociales. No es que clase alta, menos o más que la clase baja. Hay una tendencia de que hay un poco más de hombres. Hay que también reconocerlo. De lo que dicen los estudios de opinión, que los cuales no son nuestros y no son de público conocimiento. ¿Encontrás algún sentido a eso? ¿De que la mayoría sean hombres? ¿Lo han pensado en el espacio? ¿Lo han estudiado? ¿Se dialoga sobre eso? No, no hay una sola visión. Creo que puede haber muchos puntos de opinión. Puede ser parte de un ciclo donde los hombres decidieron involucrarse mucho más en cuestiones políticas que no lo estaban haciendo. Porque sabemos que antes hubo un ciclo donde las mujeres tuvieron un mayor posicionamiento político. ¿Te parece que puede llegar a ser una reacción masculina al posicionamiento femenino de la política? El ciclo de lo que fue... Hablando tipo pañuelos verdes, feminismo, qué sé yo. Puede ser un contraciclo. ¿El votante de mi ley puede llegar a ser la respuesta a eso? Sí, una composición del ciclo. Puede ser un contraciclo, una composición del ciclo. Debe haber algo de eso porque también hay que entender que estos jóvenes que hoy nos acompañan, que pueden tener entre 16 y 26, 28 años en su mayoría, vivieron muy fuerte la cuestión. Yo cuando era adolescente no se vivía tan fuerte la cuestión del feminismo. ¿Y cómo se conquista? O sea, todo espacio necesita cada vez más votantes. ¿Cómo se conquista a la otra mitad? ¿Cómo se llega al feminismo? ¿Cómo se llega a esa gente? ¿O das por sentado que esa gente nunca los va a votar? Puede ser que nos vote, pero para qué ver por qué ideas. No creo igual en ir a buscar grandes mayorías. No creo en gobiernos de 80% de apoyo. Si estás teniendo 80% de apoyo, hay que preocuparse porque ya el sistema democrático no estaría funcionando de la manera correcta. Está bien que haya distintas voces. O sea, no importa la minoría que representes. ¿Y por la de Bukele, por ejemplo, te parece...? Yo ya me empiezo a preocupar. O sea, me parece que lo que hizo Bukele en El Salvador con el tema de las maras y poder ordenar el tema de la seguridad está muy bien. A mí me gusta que haya más voces. Más diversidad. Más diversidad. Hasta en el mismo espacio de Bukele podría haber más diversidad y decir, che, mirá, en esto opino distinto y que eso también genere una oferta electoral más amplia. No nos podemos quedar con un solo espacio político porque si no terminamos siendo Venezuela, China, Cuba y no está bien. O sea, es algo que nosotros como liberales no queremos fomentar. Te hago una pregunta, Ramiro, porque vos hablabas de también la reacción que muchos hombres podrían haber tenido frente a la ola feminista del 2018, que quizá ahora se ven representados por el espacio de ustedes. Entonces, ¿cómo lo viste vos la ola del 2018 del feminismo y qué vínculo tenés hoy? Porque siento que quizá cuando lo nombrabas recién, fue a hacer pis, no te asustes. ¿Qué? Fue a hacer pis, ahí viene. Ah, fue a hacer pis. Sí. ¿Cómo lo viviste vos y qué vínculo tenés hoy? ¿Toma cerveza desde esta hora? ¿Toma cerveza? Sí. Mientras voy pensando la respuesta igual. Sí. Son técnicas de cuando tenés mucho tiempo en la cama prendida, lo vas procesando. No, ¿qué vínculo tenés? ¿Cómo lo viviste en su momento y qué vínculo tenés ahora? Lo viví con respeto, porque respeto a todo el que piense distinto a mí. Yo no hago diferencia de género. Entiendo que en algún momento en la Argentina o en el mundo puede haber habido injusticias. Por ejemplo, que las mujeres no tenían derecho a votar me parece sumamente grave. Es raro pensar en ese contexto. Entiendo que hubo mujeres que decidieron dar esa batalla y otras mujeres que decidieron no darla, porque no consideraban lo mismo. No, respeto al que da su batalla. Lo que no me gusta es que me impongan batallas. Si no es la mía, respetame. Yo respeto la tuya. Pero una de las, así como vos decías esto de respetar la batalla al otro, una de las líneas importantes de este gobierno, que lo dijo Javier, pero también Agustín Laje, que es uno de también quienes están cerca al marco teórico, es una batalla abiertamente antifeminista, digamos, en contra del feminismo de la comunidad feminista. No, porque creo que lo que se trata de hacer es compensar cuando hay una batalla que crece demasiado, en exceso. ¿Qué habría que compensar? ¿En qué se creció en exceso? Y, o sea, hay que preguntárselo a la gente que está dentro de esa batalla. Yo no estoy dentro de la batalla del antifeminismo, no es mi batalla. No es tu batalla. No soy ni pro ni antifeminista, es mi batalla, o sea, no estoy construyendo, o sea, porque creo que hoy en este momento de la Argentina estoy preocupado por otros temas, que haya menos pobres, que haya menos cuestiones de inseguridad. Pero mismo el secretario de culto que en la misma conferencia española habló en contra del divorcio, del matrimonio. Bueno, opiniones totalmente personales de él, a mí no me representan en términos personales. Pero formás parte del mismo espacio, digo, alguna contradicción te debe generar, esto pasó en todos los gobiernos. Sí, son opiniones personales que yo no comparto, por supuesto que me genera una contradicción, por eso no voy a ir y me voy a pelear. No, pero sos asesor de Javier, cuando estás en el círculo decís como, che, está buena esta declaración, ¿se hacen esas preguntas? Yo creo que uno, por supuesto, que hoy cada uno tiene su opinión y cuando alguien opina distinto, en el ámbito privado, lo que no hago es ir al ámbito público a generar un debate con esa situación, porque no está dentro de mi agenda, o sea, es el tema de cuál es tu agenda. Respecto a la agenda de Agustín Laje, o sea, yo me dedico a la economía, o sea, también hay que entender que uno no puede estar opinando de todo y dando opiniones como un sabelo todo. O sea, cuando me preguntó ella del tema de estos influencers o gente, me siento más cómodo que hablando de temas de cuestiones de feminismo, que no es mi especialidad. Tema de economía, ¿cómo ves el proceso que está allá? No, ese tampoco, no, ese tampoco, voy a zafar de todo. Ahí va, caga la entrevista en dos minutos. ¿Cómo sentís? Digo, ves esta, digo, la decisión de hacer un gran ajuste, la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿cómo sentís que eso? Sí, digo, hay dos escenarios. Primero, no creo que este gobierno haya hecho un gran ajuste, como se lo está planteando, hizo un gran ajuste de las cuentas públicas innecesarias, de los gastos políticos, como siempre decimos. Por eso es lo que está saliendo a la luz de todos los movimientos sociales o mal llamados sociales que mal administraban los fondos de todos nosotros. Lo que, cortando las intermediaciones, lo que creo es que lo que hubo fue asumir la realidad de lo que había pasado en el gobierno anterior, que con emisión monetaria empezaron a generar políticas públicas simplemente para ganar una elección y no por beneficio a nuestra economía en forma particular. Lo que hizo este gobierno es decir, che, miren, tenemos este problema, lo tenemos que solucionar. A partir de ahí se están reordenando las cuentas públicas, habiendo logrado un superávit, que es algo tan sencillo como gastar menos de lo que te ingresa. Sí, pero bueno, un superávit que incluye no pagar la camesa, sacar un bono, es un superávit que tiene fundamentos a corregir. Por supuesto que esa es la manera de corregirlo, o sea, porque ¿quién le pagaba camesa a todos los argentinos? Hay que ver, cuando vos empezás a hacer el recorrido te das cuenta que estaba totalmente distorsionado. Había deudas que había que afrontar, había deudas que había que reconocer, no esconderlas abajo de la alfombra. ¿Sentís que se puede dar el crecimiento en B y el recuperamiento y la recuperación de la economía en B que se está hablando? Sí, por supuesto. No me gusta poner una letra, una recuperación, una cuestión de respeto y tampoco jugar con la expectativa y la ilusión de algunos argentinos, mejor dicho, de la mayoría de los argentinos que la están pasando mal, porque también puede generar una expectativa de corto plazo. El mes que viene la economía vuela, no es así y capaz alguien tomó una decisión en base a mi comentario, donde tengo una responsabilidad hoy, como defiendo al gobierno, de no generar esos niveles de sobreentusiasmo. Pero va a estar mejor todo. Por supuesto, o sea, desde mi punto de vista, o sea, de mi análisis sí. Mi pregunta va por eso, plan B, suponete que no hay recuperación, suponete que queda la economía estancada en estos niveles, eso crece, no mucho, crece no tanto como para recuperar lo que se perdió, qué escenario político te imaginás con una economía estancada. Yo creo que el plan A está teniendo un éxito, con diferentes variables económicas y financieras que se están viendo en la macro y ahora se tienen que ver en la vida de cada uno de nosotros. ¿Un poquito de agua puede ser? Sí, por supuesto. Cerveza hasta ahora no puedo tomar. No, no, está bien, te ofrezco igual, te ofrezco, si querés. Prefiero, no tomo mucho alcohol. Igual el agua esa es mía, así que cuidado. ¿Pagaste vos o la pagó la producción? No, 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 la cargué del dispenser. Pero tiene un filtro. No tomo dispenser. No, mentira. No tomo dispenser. Yo cuando era una bebida de esta de Coca-Cola. No, claro. No, no, fue original en algún momento. ¿Fue original en algún momento? Claro, soy de Coca-Cola y Coca-Cola a mí me vuelve loco. No, este es... Esa de las empresas que más me gusta. Este es, sos muy fanático, sos muy marquero. Banco la Coca, banco a morir la Coca. Coca-Cola a muerte con la Coca-Cola. Y sí, es la marca más en la número uno. Tengo toda una colección de productos de Coca-Cola. Esplayate en eso. De emblema del capitalismo, tengo diferentes tipos de lag. Me parece como que es el logo del capitalismo del Coca-Cola. Y las sedes son los locales McDonald's. ¿Y cuál es tu combo favorito? Big Mac. Obvio. Lo podés tirar acá. Bueno, comer otro, pero si me toca otro, voy a decir Big Mac. Entrando en el índice Big Mac, ¿por qué está tan caro comprar un Big Mac en Argentina y tan barato en otros lugares del mundo? Depende, no sé de qué cotización. Yo creo que tengo la cotización porque estoy hace poco en Estados Unidos. Creo que el Big Mac está más barato acá que en Estados Unidos. Acá está más barato. ¿Cuánto está un Big Mac acá, alguien me puede averiguar? ¿Y cuánto está en Estados Unidos? Pará, el tema que no se dieron cuenta, bajé de peso. Antes comía dos o tres veces por semana en McDonald's. Ah, era hardcore. Sí. Está todo comprobado porque la pido por las plataformas. Claro. Se puede chequear. Se puede chequear. ¿Big Mac o doble cuarto? No es como que cuando sos adulto entendés que el doble cuarto es la verdadera. No, no importa. Como él me preguntó cuál es. Yo hablo del símbolo. No podés ir públicamente. No, la tuya, la tuya. Yo pido, yo como todo tipo de empresa. Además, a veces pido mucha oferta. Me gusta mucho. Claro, a ver qué hay en oferta. Yo bastante ratón podría decir alguien. ¿Cuánto cuesta un combo de Big Mac acá y cuánto cuesta un combo de Big Mac en Nueva York? Se me escapo por la tangente de la preú. Andá, andá, vos seguís. Mientras buscamos la información. No, pero esto, pará, pará, pará. No, pará. Va a llevarlo a la economía real. Perfecto, vamos, vamos. Se está hablando mucho de los precios en dólares. Sí. Y es un buen debate. Primero, hay algo que llama mucho la atención. En McDonald's, en Argentina, hay muchas más ofertas que en McDonald's en otras partes del mundo. Vos vas a McDonald's en otro país y no tenés el Mac oferta. Sí, el Mac del día, el como el día. Acá, históricamente. Esto también se da por un esquema, desde mi análisis económico, es porque en algún momento se intervenían los precios y como querían, cuando hubo la intervención del INDEC, hasta tenían el Big Mac, te lo escondían. Porque era el que se tomaba como referencia. ¿Te acuerdas? No te lo ofrecían. Entonces empezaron con el triple Mac. O sea, el triple Mac. A mí me interesaba. En Argentina, yo creo que en ninguna otra parte del mundo había el triple Mac. Era un truquito que había inventado alguien para ocultar el precio real del Big Mac. Entonces vos llegabas ahí y veas la publicidad del triple Mac y te lo pedías. Pero si buscabas el precio... Bueno, entonces alguien se sienta... A mí no me engañan. Alguien se sienta con Rey Acroc. ¿Y sabés quién es Rey Acroc? Yo creo que es Ronald, pero... Es el que se apropió de McDonald's. De la película. Ah, de la película. Es Michael Keaton, Rey Acroc. Ida, 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 Ida. Paso. Alguien va con el heredero... Yo soy más de Ronald, a mí me gusta el parecito, me voy loco. El heredero de Rey Acroc va y le dice, Escúchame, acé triple el Big Mac. Empezá a cocinar Big Mac. En Argentina, triple Mac. Pero es alguien del gobierno que se sienta y dice, acé... Ahora no. Cuando fue la época de Moreno, que se intervenían los precios. Moreno fue a McDonald's y... Creo que no, lo tengo la información porque no estuve presente, pero creo que una conversación hubo. Era raro. Tenías el precio Big Mac subsidiado. Sí, el Big Mac estaba subsidiado. Mirá, con cara no lo puedo creer porque no ven la canasta. ¿Cómo costa? Vos sos de Mostaza. Ahí está la red. Nunca fui, pero de Mostaza. Por eso no tenés la información. ¿Vos al banco? ¿Banco a Mostaza? Porque es nacional. No, McDonald's lo conozco mucho, pero... Yo sabía eso. Me siento como... Me interesa volver a la pregunta de Juan Rocco. Podemos volver a la pregunta de Rocco. Sí, pero McDonald's es una empresa que tiene... Bueno, también no sé... La marca... Yo no sé quiénes son los de Mostaza, no los conozco. Pero la marca es Autocna Argentina, tiene al Dibu Martín. Yo lo banco porque representa símbolos nacionales. Bueno, estáis. Si es por eso, pará, siebra. Si es por eso... Volvamos, porque es el principio... Es el principio de Pulp Fiction esto, chicos. Vos tenés dos pasaportes, argentino y español. Rocco, hacete un favor a todos. La pregunta de Juan Rocco, ¿cuál era, Juan? Hay plan B, sí, se mantiene la economía estancada y no hay un crecimiento significativo. No hay plan A. Me parece que ya hablar de un plan B es una falta de respeto hacia el plan A y el equipo económico que está haciendo un excelente trabajo. Más allá de la falta... Yo le puedo falta de respeto porque no formo parte del gobierno. No, también de mi lugar lo digo. De mi lugar lo digo. Yo no puedo hablar de un plan B. O sea, no, no. Tengo que decir, hay un plan A que está funcionando, que le doy todo el reconocimiento. Me sorprendió a mí. Es mejor de lo que yo esperaba. ¿En qué lo ves mejor? Yo pensé que la situación iba a ser mucho peor. ¿Cuánto peor? Perdón. Podría haber... Algunos plantearon una hiperinflación. Gente que no era nuestro espacio político. Como... Y estabas dispuesto a atravesar eso como... Y era una responsabilidad. Habría que tratar de evitarlo. Como funcionario estabas dispuesto a decir, esto iba a salir mucho peor y yo estaba de acuerdo. Ese fue el mayor mérito que tiene nuestro presidente, que sabiendo la situación crítica que estaba el país, sabiendo el reconocimiento social que tenía, porque ya llenaba teatros, ya llenaba charlas, ya vendía libros y lo invitaban de todos lados, y todo el mundo lo escuchaba, él decidió meterse en política a pesar de la pésima situación. Porque también hay algo que puede ser que él iba midiendo los tiempos. Che, este no es el momento porque esto es un quilombo. O sea, el riesgo que corrió al tomar la decisión... Tomó un riesgo... Por supuesto. Un compañero dice que Milley es riesgo asimétrico. ¿No? Como él mismo tomó una posición de riesgo muy grande y también votar a Milley es un riesgo asimétrico. Es un tipo que era desconocido para el sistema político, que si la apuesta le sale bien puede cambiar mucho, si la apuesta sale mal, bueno, es uno más el montón. Ya, estamos en escucho ofertas. O sea, yo creo que acá acto primero la demanda y después la oferta. Fue la demanda de una sociedad que dijo queremos algo distinto, lo distinto eran las ciudades liberales, y el que mejor encarnaba eso era Javier Milley. Es más, antes de que Javier haga política, me acuerdo que había un canal de YouTube que se llamaba Milley Presidente. Sí. Y tenía 400.000 suscriptores. O sea, ya había una demanda. Sí, sí, sí. Él también tiene varios idos como de presidente. Ya veo que con esto de la demanda ya la agarra y dice... Ojo. Ojo. Yo tengo... Escucho demanda. Escucho demanda. Pará, vos tenías demanda también. O sea, podías haber sido una opción. Hoy por hoy me doy cuenta que sí. Pará, pará. Pará. Real. El tema, pará. El tema es lo que... Está bien. Vos a partir del humor o de contar situaciones tenías un montón de gente. Yo te veía y te planteabas de una manera que la gente decía, che, ¿y este? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se está buscando algo distinto. ¿Qué fue lo que hizo Milley? Milley lo que fue es ponerle ideas. Es un sketch de humor lo que hice igual. ¿Eh? Es un sketch de humor lo que hice. No sería presidente. Está bien, pero pará. Está bien, pero te lo repito. O sea, Zelensky, que es una de las personas más reconocidas en términos mundiales por lo que está viviendo en Ucrania, era humorista. No te quieras hacer una propuesta política, pero... No, 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 no. Pero estoy a... Mucha gente te empieza a decir, che, me gusta lo que decís, me gusta lo que decís. No, me voy a mi casa y me voy a llorar. Pero porque estoy cuerdo. Te hago otra pregunta. Pero no, pará. O sea, estar cuerdo también es tener una responsabilidad. Decir, che, voy a asumir esta responsabilidad. Si hay gente que te lo propone... Pero pará, pará, pará. Si yo siento que... Yo siento que no estoy para el cargo absolutamente nada. Y viene un montón de gente y me dice, Guille, vos tenés que ser presidente. Yo no voy a decir que sí. Tenés que tener una vocación. Por supuesto. Y Javier tuvo... Javier tuvo esa vocación. La pareció esa vocación. Porque Javier no la tenía la vocación. Javier no empezó diciendo... Él también... Por eso él empezó diciendo, yo no voy a ser presidente porque odio a los políticos. Las vocaciones cambian también. Entonces llega la demanda y la gente dice, quiero que seas presidente. Y él dice, sí. Sí, quiero. Voy con esto y voy con las ideas correctas que defiendo yo, que son las que van a sacar adelante el país. Ahora, perdón. Hablamos del plan A, del plan B. No hay plan B. El plan A es... Le tenemos respeto al plan A. O sea, ponele, ponele. Que a Miley le sale todo mal en algún momento. Perdón, ¿qué es ese numerito? Es la hora y el número de teléfono. Está bien, estás pensando. Está disociando. Está disociando. Estás disociando. Acá lo hacemos todo el tiempo. Una disociadita y seguido. Miley, igual está bien, me disocia a mí también. Me juega con mi propio judo. Es un gran... Te metí un poco de confusión. Ponele... No queremos que a Miley le sale mal. Este plan sale muy, muy, muy mal. Que puede pasar. Ha pasado en la historia de la política en todos los partidos y en todos. Miley, que vos decís... Bueno, él fue valiente y tomó el riesgo. Quiero decir, el riesgo lo toma con millones de argentinos también. No, no, pero el riesgo no era culpa de él. El riesgo lo... No, no digo que sea culpa. No, no, pero ¿qué pasa? No estoy tirando culpa. No, para, el riesgo que lo toma es que se ha acompañado. Sale todo mal. Javier se puede tomar un avión y vivir una vida en otro lado porque nunca le interesó ser político. No tiene una carrera política que tiene que sostener... Tiene algo mucho más importante que es que una vez que vos tenés la vocación y tenés la responsabilidad, ya cambia todo. No hay que... ¿Vos lo ves distinto desde que es presidente? ¿Lo notás distinto a él? ¿Lo ves con otra actitud? ¿Con algo? Por supuesto, para... ¿Algo cambió acá? Bueno, primero que... ¿O está cambiando? Ser presidente ya te cambia de por sí por la responsabilidad que tenés. No, me imagino que... En términos personales, sigue siendo una persona auténtica que dice lo que piensa. No, eso sin lugar a dudas. No, pero quiero... No, pero quiero... No, pero quiero decir... ¿Lo ves como con algo distinto? Últimamente lo veo como hablando, como diciendo... Soy el número uno de la derecha internacional. Soy el referente mundial de esto. Creo que lo dijo por Johnny. No, no, pará. Es un dato certero y lo dicen todos los medios internacionales. Lo dicen los dirigentes políticos de todo el mundo. Del tinte ideológico que nosotros pertenecemos. ¿Qué tan accesible es Javier Milei hoy por hoy? O sea, vos podés decir, quiero hablar con él. ¿Qué procedimiento tenés que hacer? Le mando un mensaje de WhatsApp y hablo. Lo que pasa es que hay que tener una cuestión de... Yo aparte tengo una amistad con Javier. Y hay que entender, digamos, que a veces pasa. Que hay que... Hay que respetar los tiempos. Sí, claro. Y no es... No, por eso te digo. O sea, Javier es accesible. Lo que hay que entender es que es el presidente. No hay que joderlo, decís. Sí. O sea, no hay que joderlo. Yo no lo estoy jugando con pelotudeces. Pensás dos veces. Es medio de trasnochar por ahí un 3 de la mañana. Me das un mensaje para jugar un... Es un partido de LOL. Tiene la cuenta de Twitter y Instagram. Ahí va a ser los horarios. Por eso digo. Es... Es noctámbulo. Es... No, no, no. All nighter. Ahora, hoy lo que tiene es una alta responsabilidad que seguramente está durmiendo menos horas. No, no quiero hablar de cuestiones personales. No, no, no. Porque no sabés tampoco. No, no. Sí, hay cosas que puedo saber, pero es una cuestión de respeto hacia quien hoy tiene la investidura presencial y es mi amigo. Yo no puedo estar contando cosas... Sí, no, pero que me cuentes toda su privacidad. No, también. Pero decirme si duerme o no duerme, no sé en qué puede terminar. La repregunta, no sé en qué puede terminar. No era solo eso. O sea, como él es muy cuidadoso de eso y yo lo conozco y lo quiero, lo cuido también ese aspecto. O sea, no... Obvio. No soy el amigo que viene a contar cuestiones privadas. Igual no aclares que oscurece porque no estoy preguntando nada y me está diciendo no. No, no, no. No, no, no. Él me dice yo como a modo de chiste. Él me dice duerme o no duerme. O sea, no, no. Yo no tengo nada en contra de un all nighter. O sea, para mí eso de que te deje levantar a las 5 de la mañana para andar bien... No, no, yo no dije que era algo malo. Adorni juega videojuegos. Vos seguro juegás videojuegos. Tenés cara de ser consolero. Sí, juegue, juegue. No, no, no estoy jugando últimamente. ¿Me estás jugando últimamente? ¿Te gustó los Sims? ¿El jueguito de los Sims? Sí. Muy bueno, me parece. Lo he jugado alguna vez. Galia. Tengo una pregunta, Ramiro. Retomando algo de lo que decía Rocco de este sacrificio que hicimos todos, estamos haciendo todos los argentinos en pos de lo que creemos que va a ser después el crecimiento. Un sacrificio del que, digo, están en los números y lo sabemos todos y vos también lo sabés, que es caída en la actividad, recesión, caída en la construcción, aumento de deselpleo, aumento de la pobreza. Todo esto lo estamos pagando todos bajo la premisa de que van a llegar inversiones, que van a querer apostar en este país y va a reactivar el país. ¿Ves alguna señal de esa reactivación, de esas inversiones? La veo, esa señal, que es una señal, o sea, a veces es hasta simbólica, no te la voy a dar en números, que cuando tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos este año y no me gusta hablar tampoco de casos que uno vive porque el mundo que uno vive es el de uno y el mundo es mucho más grande, pero sí podemos hablar de lo que está generando la presidencia de Javier Millet en el mundo, que todo el mundo, hay notas periodísticas en todas las partes del mundo, en los principales diarios hablando de este cambio cultural que tenemos en la Argentina. Entonces empieza a haber la visión de ciertas empresas o de ciertos inversores como de los propios argentinos a decir, che, acá puede haber una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. ¿Y te parece que, por ejemplo, el RIGI, que es la gran discusión que se está dando, es la manera en la que las inversiones... Sí, vos lo defendes a muerte el RIGI. El hecho de que, por ejemplo, la manufactura se pueda traer de afuera, de que los trabajadores se puedan traer de afuera, de que... Bueno, eso lo dice la Constitución, de que es una cuestión de que tenemos que abrir las puertas a todos que quieran ir a la Argentina. ¿En qué nos beneficiaría la Argentina, a los argentinos, a los trabajadores argentinos? Que va a haber inversión. ¿Pero esa inversión, en qué la vemos reflejada nosotros? En capital de trabajo, que va a haber más ejemplos. Pero si pueden traer trabajadores de afuera. Pero no van a traer trabajadores de afuera, como lo estás planteando vos, porque parece que van a traer el 100% de trabajadores de afuera. Es imposible eso. Cuando uno ve la cantidad de inmigrantes que hay en Argentina, no, olvídate, no... ¿Que puedan traer las materias primas de afuera? Es hablar, es hablar, a partir de algo que dice la ley, es hablarlo en términos generales cuando son casos particulares. Y traer la materia prima, por ejemplo, las herramientas para... Y hay muchas herramientas que acá en Argentina no están y son necesarias para hacerlas. Las que están, ¿no estaría bueno darle lugar para que también tengan una potencialidad de... Si están, seguramente las van a comprar acá, porque hay mejor oportunidad, porque el costo de flete es muy alto. ¿Vos crees? Sería demasiado idiota ir a comprar una máquina en otro país con el costo de flete. Pero entonces vos crees que todas estas condiciones que le estamos dando para que traigan de afuera no las van a usar, que finalmente van a usar los... No, no es que no las van a usar, pueden usarlas, como te dije recién de las máquinas. O sea, si hay una máquina que no está acá, la tengo que comprar afuera, la tengo que traer. ¿Y en cuanto a la ganancia? Si se liberan de impresiones impositivas. Es la ganancia de cada inversor, no tengo que yo estar determinando qué hacer con la ganancia o no de otro. No, para que quede algo para la Argentina. Sí, cuando vos invertís, vos tenés que se generan más fuentes de trabajo, que se genera un pago de impuestos. Igual se bajaron. En el RIVA se baja ese sistema de impuestos. Para que vengan inversiones, porque si no, no vienen. Pero igual no pagan esos impuestos para que no se saiga. Yo estoy a favor de la baja de impuestos. Claro, pero entonces no queda caja ahí. A pesar de que hay baja de impuestos, va a haber pago de impuestos. Si no es cero, poco o mucho. Menos. O sea, ¿qué preferís? Yo quiero poco, porque mucho es imposible. Ok. O sea, es mucho o nada. O sea, no termina siendo nada, porque nadie viene. Ok. Entonces vos decís que la única manera de que vengan es que liberemos de todas esas trabas que hay. Una de las maneras para que vengan es eso. Hay cuestiones después mucho más profundas y largo plazo, que es hasta el cambio cultural que estaba hablando recién, como otras cuestiones, como puede ser la famosa modernización laboral, reforma laboral, el nombre que le quieran poner, porque sabemos que también hay un problema con eso. Por darte un ejemplo, como la seguridad jurídica, que tiene que haber. O sea, que eso también parte en el río de empezar a darle seguridad jurídica y un contexto al que quiere traer plata. Porque si yo traigo plata y vos no me la puedo llevar, me está cagando. Pero ¿qué no trae nosotros de seguridad jurídica eso? La seguridad jurídica es para ellos, pero nosotros, ¿qué nos queda de todo eso? ¿El trabajo? ¿Los puestos de trabajo? ¿Va a ser de más trabajo? Claro. ¿Tampoco está garantizado? Porque igual podrían traer trabajadores de afuera o está autorizado en la ley. Pero no, para hablarlo en términos generales, es una cuestión concreta de una ley. Si vos crees que van a traer 50.000 personas de otro país, no quiero decir ningún país para no... ¿Pero cuál sería? ¿Qué? ¿Cuál sería el país? Argentina, siempre. Muy bien. ¿Y si no es España? ¿Pania? No, si generalizamos cuestiones particulares de la ley para decir, che, no, mirá, no van a contratar a argentinos, es porque le estamos poniendo un tinte ideológico. Pero es lo que dice la ley. Sí, lo dice la ley, pero no es que la ley no dice, van a ser todos, tienen que ser 90% de otro país. Obvio. O el otro 10%. Lo que está convalidando es decir, che, miren, para traer inversiones también necesitamos traer capital humano que pueda complementar al gran capital humano que tenemos en la Argentina. Yo creo mucho en el capital humano argentino, creo que los argentinos estamos capacitados para desarrollar muchas cosas, pero también creo que estamos en un mundo global. Y por ejemplo... En donde uno puede relacionarse... El mundo es global. El mundo es global hoy, y más con la tecnología. Entonces, como hoy puede venir gente de otro país, como hay argentinos que van a trabajar en otro país, me parece que está buenísimo. Pero podemos encontrar un punto intermedio, quizá, porque, por ejemplo, el hecho de que... ¿Quién le va a convencer a Marra? Marra va a convencer a Milen. Hoy no canta. Hoy no canta. Hoy no canta. Estoy acá convencido. O canta uno de él. No, porque a veces me pasa a mí con algunas lógicas libertarias que quizá coincimos en el diagnóstico, pero cada uno está en un extremo. Entonces, yo te digo, del extremo de decir que traigan todas las materias primas a un punto intermedio de decir... No, pero nadie dijo todas las materias primas. No, que esté autorizado, digamos, y que no esté como requisito dentro de la ley, que, por ejemplo, las materias primas o la manufactura que se realiza y que se produce acá, sea condición para hacerlo, para que le des un centro a la industria argentina, por ejemplo. No se pueden... No entendí esa parte. Que vos digas, podés venir con tus inversiones, pero las materias primas que tenemos acá, que necesites para este proyecto en particular, tengas prohibido traerlas de afuera. Para que... Pero ¿por qué va a tener prohibido? Porque las tenemos acá y queremos fomentar la industria nacional. Pero si las tenemos acá, ¿por qué la van a ir a comprar a otro lado? De vuelta, tenemos un tema de... El flete. Un costo económico que no tiene sentido. Pero vos asumís la mejor versión. Con el planteo, estamos en un mundo global, las cosas valen lo mismo. O sea, lo lógico, lo loco es que estemos hablando del precio del GIMAC subsidiado que tuvimos durante mucho tiempo en la Argentina. Eso es lo loco. Después, las materias primas, todo. Vale en todas las partes del mundo igual. Entonces, ¿vos qué haces? Cuando tenés una materia prima, seguramente vas a comprar más cerca por una cuestión de logística que en otra parte del mundo. Es lo que se llama precio de los commodities. Lo que pasa es que lo que hicieron los gobiernos es intervenir en todo tipo de precios. No solamente en precios cuidados cuando vamos al supermercado, sino también en la transacción de materias primas que tienen un precio internacional. Yo entiendo que vos le tenés muy buena fe a los inversores extranjeros. Como que tenés muy buena fe. Lo que pasa es que trato de no ponerle un tinte nacionalista, no de la Argentina, sino de cualquier país, o sea, de nacionalidad, mejor dicho, un tinte nacionalidad al dinero. Yo creo que el dinero no tiene nacionalidad. Hay algo, por ejemplo, que no sé si estás de acuerdo o no, que el gobierno este ha avanzado mucho más en la batalla cultural que en los cambios económicos, porque ¿cuántos meses tiene el gobierno? Está por el sexto mes, ¿no? Sexto mes. La batalla cultural... Porque la batalla cultural la venimos haciendo desde antes. Claro. Que ganamos una elección. Pero en términos... Hoy por hoy pareciera ser lo más fuerte. Pero quiero decir... Porque tenemos más tiempo. Pero quiero decir, por ejemplo, ¿la batalla cultural no se cae un poco frente a los negocios? Quiero decir, Elon Musk, que es el amigo de Milley y ahora va a invertir en China. No es como, bueno, la batalla cultural a la mierda, los negocios a pleno. No. Perdón, igual te tomo primero. Primero, la cuestión económica. Hay muchos índices económicos y referencias económicas concretas, como dije, el superávit, la baja del riesgo país. La vuelta de los créditos hipotecarios. O sea, ¿te puedo dar un listado así enorme? Obvio, obvio. Pero estamos de acuerdo que la batalla cultural todavía pesa más que los resultados en la economía. Por supuesto, porque llevamos más tiempo en eso. En la economía tenemos menos tiempo, pero en poco tiempo es muy relevante lo que pasó. No digo que sacando el tema de si es relevante o no es relevante. La batalla cultural está más fuerte. Lo que yo quería decir es eso. Por ejemplo, T.C. Lomus, que se junta con Milley y... ¿Es Musk o Musk? Yo le digo Musk. Está bien. Yo le digo Musk. La libertante de todo. Puedo decirle más. La versión criolla. Elon Musk me suena a Elon más cara. Y como me hice imposible y de repente no es Tom Cruise. Como quiero decir, ahora, por ejemplo, hace un negocio con China. Ahí pareciera que toda la batalla cultural... Es una decisión de él. Yo no me meto a las decisiones que toma otro. No, bueno, pero es un norte para Javier. ¿Qué cosa? ¿Y Elon Musk? ¿Elon Musk? Sí, o sea, pero son decisiones personales que toma cada uno. O sea, hay que respetar mucho la decisión personal que cada uno hace con su dinero. Obvio. O sea, yo no haría un negocio en China porque no sé hablar chino. En el momento donde me siento con un chino a hacer un negocio y no entiendo nada. Pero no te jode que sea una dictadura comunista. Sí, me jode eso. Pero no dejarías de hacer un negocio con una dictadura comunista si el gobierno chino no haría negocios. Pero Elon Musk. Ah, ok. Pero Elon Musk, sí. Si hace negocio con el gobierno chino, está en su responsabilidad. Pero entonces... Está en su responsabilidad. Está en su responsabilidad. Yo no hago negocio con el gobierno chino. Sí, pero eso es lo que no entiendo. Quiero decir, ¿qué pesa más? ¿La batalla cultural o el negocio? Porque al fin y al cabo tenés un negocio y no lo quiero... Y de repente decís, yo por mis principios no voy a agarrar toda esta guita que le sirva a Argentina porque es una dictadura comunista. Yo comparto la dictadura comunista. Por eso me parece que no hay que hacer nada con China a nivel gubernamental. Después los privados toman sus decisiones. Yo no estoy acá para juzgar a... Entonces sí es a nivel gobierno. Claro. Pero Elon Musk no es el presidente de Estados Unidos. No es el presidente del mundo. No, no. Igual lo del negocio de China me lo estás contando vos. No, no sé qué está haciendo el negocio en China. Pero no estaba al tanto. Si tenés más información, perdón. Esto es todo lo que tengo. Soy streamer, no soy periodista. No, está bien. Pero pará, yo era youtuber financiero y... Por eso. Y acá estamos todos. Y acá estamos todos. Y acá estamos todos. Ya que ya te lo dije. Tenés cuidado que esto es de la noche a la mañana. Ramiro, recién hablabas como uno de los logros del gobierno, la vuelta de los créditos suba. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cuándo vamos a poder comprar dólar? Ya podés comprar dólar. No, yo no puedo porque hace como cinco años trabajé. Sí, compré, no reparto dólares porque eso sería populismo. No, puedo, digamos. Era medio populista. ¿Qué, vender dólares? Y la imagen tuya vendiendo dólares. No repartiendo. Una cosa es repartir. Y primero, si los repartos eran míos, tengo todo mi derecho. Alguien me ha dado un peso, yo le daba un dólar. Pero eran votantes. Pero estoy cambiando pesos por dólares al tipo de cambio que era de público conocimiento, que era en ese momento. ¿Pero no es clientelismo? No, porque usted hace una transacción económica. No regaló plata en los 20. No regalé plata. ¿Te dan peso? Es como una cueva. No, 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 no. No es que tiene dólares. Era una cueva. Era un árbol. Se vistió de arbolito. Hizo cosplay de arbolito. Justamente. Tenía unos billetes con mi cara de la campaña, pero eran truchos esos. Alguien más que el peso argentino. Ya podés comprar dólares. No, yo no puedo porque hace cinco años trabajé en una empresa que cobró el ATP y al día de hoy me siguen sin dejar comprar dólares de forma legal. Bueno, pero no estaba en cuenta de esa norma y habría que sacarla porque me parece una tontería. Claro, digo, ¿cuándo va? Bueno, igual te digo, la mayoría de los argentinos hacen dólar blue. No, ya sé. No sé hasta dónde llega tu ética y tu moral para la argentina no hacer dólar blue. Pero técnicamente es ilegal. No, no, no. Eso se rompió todo. Técnicamente es ilegal. Eter por Trump. Te lo puedo llegar a discutir, pero bueno. Desformulo la pregunta. ¿Es legal o no? O sea, se puede discutir, pero es legal, no. ¿Qué va a ser ilegal? No sé, pero está tan aceptado. A mí, por favor. Está tan aceptado. ¿Lori y Lavalle? Está tan aceptado. No digo que no se haga. Está tan aceptado culturalmente. No digo que no esté penado por eso. Quiere reformular la pregunta. Yo no tengo ningún prurito con comprar dólar blue en absoluto. Reformulo la pregunta para que vuelva a entenderse. ¿Cuándo? Puedes comprar dólar bolsa en mi broker de bolsa. All market. Entiendes a dónde voy, Ramiro. El precio del dólar está pisado. Hace dos días que está subiendo el dólar blue. ¿Van a devaluar en algún momento o cuándo van a liquidar la cosecha? Porque si no evalúan la cosecha cosecha. Yo no liquido la cosecha. Hice la pregunta como boluda, ahora te la hago en serio. No tengo. Yo no liquido cosechas. Son decisiones que se va tomando cada privado. ¿Pero van a devaluar de vuelta para que el dólar esté un poco más parejo? Ya se dieron las pautas de lo que va a pasar, lo dijo el equipo económico, es claro. El objetivo es terminar de sacar el impuesto país. Es un impuesto totalmente distorsivo. Ya el presidente dijo que es el primer impuesto que quiere sacar después de todo este proceso de reacomodamiento que estamos teniendo, que después quiere ir por las retenciones y por último, en la primera etapa, por supuesto, por el impuesto al débito, que son todos los impuestos que nos los pusieron transitoriamente. El impuesto a las ganancias después, ¿no? Ojalá podamos llevar el impuesto a las ganancias, porque, por supuesto, para la cuarta categoría, porque eso va a fomentar que la gente pueda invertir más, pueda desarrollar más oportunidades de negocios y que haya un Estado más chico, que quiere decir que vamos a poder ser un mejor país. ¿Estás pensando en 2025, electoralmente? ¿En términos personales? Sí. ¿O en términos...? En términos personales y después del espacio. No, no. Vos personalmente no. El espacio, claramente sí. Algo escuchás. Sí, el espacio, por supuesto, es un espacio político. O sea, no creo que nadie lo esté pensando en términos personales. No creo que todos los espacios políticos... Hay una construcción política constante que, obviamente, el año que es par es más tranquila y el año que es sin par se acelera. Es natural de una construcción. Y más cuando sos gobierno nacional y necesitas llevar tus ideas a más puntos del país. ¿Cómo te sentís dentro del espacio? Digo, vos sos uno, quizás, no sé, uno de los primeros que estaba y cuando ganaron seguís como teniendo un rol por ahí, no tanto dentro del Poder Ejecutivo, más secundario... Sí, creo que llamó mucho la atención eso, porque muchas veces me hacen esa pregunta. Soy el fundador del espacio. Creo que soy una de las personas más conocidas del espacio. Pero la realidad es que yo no hago política para buscar cargos. Ok. O sea, por eso cuando ella me... ¿Y para qué haces política? Para que le vaya mejor a la Argentina. Y a veces capaz uno no es el mejor. Capaz hay gente que está más preparada que yo para ciertos roles y lo considero hoy que es así porque estoy muy contento de todos los que tienen un rol importante en el gobierno que están haciendo exigente de trabajo. Y capaz ella cuando me preguntó, ¿cómo puede comprar dólares? Yo le pude decir que trabajo en el sector privado. Yo hoy sigo teniendo un rol en el sector privado porque cuando sos diputado podés trabajar en el sector privado al mismo tiempo. que es algo que también habría que fomentar eso. ¿No extrañas un poco ser un poco más indie? Como que de repente tu partido está lleno de gente, Nacho Torres quiere sumarse, como que se volvieron... Son gobierno, pero se perdió algo de la intimidad de ser un partido chico. ¿Algo de eso no extrañas? No, un poco de melancolía, pero para el revés. No, no es que extraño. O sea, es la melancolía decir, qué bueno. Yo soy de los que quiere que más gente se sume, que crezcamos. ¿A quién te gustaría robarte? ¿Ves algún personaje político del narco peronista? Y decís, me gustaría que este estuviera... No ideológicamente, sino por su capacidad o por cómo habla. Siempre hay personajes que pueden gustar, pero cuando tiene un tinte ideológico atrás no pueden iniciar el nombre porque se puede malinterpretar. Claro, por eso digo. O sea, malinterpretemos. Malinterpretemos. Moreno es un personaje que me... Listo, ya está. Moreno hoy canta en el Luna Park. Se va a subir. Marra dice que Moreno se tiene que subir. La libertad avanza. Está buenísima la charla, pero estamos nuevamente Blender compitiendo contra Blender. En este momento está el vivo de las pibas, dicen, en este mismo canal. O sea, están viendo dos vivos al mismo tiempo. Así que... Hay más gente acá o no? Bueno, por lo menos... Si hay competencia, hagamos números. Empezamos antes. Hagamos costos. Humilde con la competencia. Marra quiere bajar a las pibas, dicen. ¿Dónde están las pibas, dicen? ¿Dónde están? Quiere que las pibas no digan. No, en la nube. Está grabado. Está grabado y se estrena en vivo. Está grabado, pero bueno, ya nos hemos pasado lamentablemente. Es como un reclamo que hacen... ¿Volverías al programa? ¿La pasaste bien? Sí, a usted sí. Al de Rebor no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el de Rebor? Vieron con toda. Sí, aparte, pues me editaron muy bien la producción. No sé si es la misma producción o... No. O la gente de redes sociales. Manu. Me editaron, se viralizaron un par de videos que tipo... Y quedaste medio domado. Y quedé medio... Pero voy a hacer las reglas de las redes, dije. Sí, es así. Obvio. Es así. No, no, un genio Rebor también. Me divierte mucho. A mí me gustan mucho los proyectos como Blender. Me parecen que son genuinos. Que son un poco como es la Libertad Avanza. Proyectos que empiezan desde abajo, empiezan a crecer desde las bases. Y esto que decías vos. O sea, sí, los primeros 100 que miraban el programa vas a tener un cariño especial. Pero qué alegría te da que sean miles y miles. Y es un buen momento para anunciar el programa de Ramiro Marra. Estrenándose en Blender la semana que viene. Mirá que soy muy capitalista y tengo un costo muy alto. No sé si me pueden pagar el costo. Hagamos costos. Ramiro Marra ha estado en Escucho Ofertas. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Damas y caballeros, nos hemos quedado sin tiempo. Valiamos, las guionitas, Grosemann, J.R. el verdadero Juan Rocco y el mejor team detrás de cámara. Nosotros nos despedimos simplemente para volver mañana a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Arroba esto es Blender. Se quedan viendo las pibas. Dicen, chicos, de corazón se los digo, no sé qué vergas en viendo otra cosa. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Gracias. Gracias.